Bueno, muy buenas noches a todas y a todos los que estén presentes. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy en nombre de la Asociación de Medicina Maternofetal del Atlántico y de la Asociación de Medicina Maternofetal y Perinatología de Bolívar. Le damos la más cordial bienvenida a esta webinar sobre patología de tórax fetal. En la noche hoy nos acompañan unos conferencistas de una gran talla internacional y los iré presentando uno a uno a medida que vayamos iniciando cada una de sus conferencias. En primer lugar nos acompaña la doctora Marcela Buitrago con la charla Enfoque Diagnóstico y Pronóstico de la Patología del Tórax Fetal. La doctora Marcela es médico ginecostetra, especialista en medicina maternofetal y epidemiología de la Universidad del Rosario. Es miembro de las unidades de medicina maternofetal de la Clínica de la Mujer del Country y del Hospital Universitario de San Ignacio y es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana. Es líder de la línea de salud fetal y perinatal de ASBOC, que es la Asociación Bogotana de Ostetricia y Ginecología y es miembro activo de FECOPEN. Bienvenida doctora Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches doctor Pérez, muchas gracias por su presentación y por la invitación que me hace APB y ANFA a este webinar donde vamos a tratar una patología poco frecuente, pero que afecta, digamos, impacta directamente la salud fetal, neonatal, perinatal de un bebé. En general, podríamos decir que las patologías toráxicas son malformaciones o anomalías fáciles, entre comillas, de detectar, pero tenemos una tasa de falsos negativos y eso es precisamente porque nosotros cuando vamos a evaluar el tórax fetal, nos enfocamos en el corazón, nuestros ojos, nuestra concentración, nuestro cerebro se enfoca en el corazón fetal y olvidamos evaluar completamente el pulmón, las costillas, la caja toráxica en general. Además que desperdiciamos los cortes coronales y los cortes agitales, precisamente porque como estamos evaluando el corazón, nos enfocamos en hacer cortes axiales y si la anomalía en la ecogenicidad, por ejemplo, está en un ápice o en la base del pulmón, perfectamente podría pasar desapercibido. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en la siguiente conferencia, el único interés que me motiva a realizar la charla es un interés académico, el derivado de mi profesión, del ejercicio de mi profesión como perinatóloga, como epidemióloga. Estas son las instituciones en las cuales yo laboro en la ciudad de Bogotá, de las cuales agradezco porque muchos de los casos que voy a presentar fueron valorados, fueron evaluados ahí y más aún porque en esas instituciones tengo grandes compañeros de trabajo, amigos que me facilitaron muchas de las imágenes que voy a mostrar en la conferencia, como fueron el doctor Saulo Molina y el doctor Andrés Camacho. La patología toráxica en general tiene muy baja incidencia, el Eurocat nos decía en el 2008 que afectaba 44 por cada 100 mil embarazos y digo embarazos porque el Eurocat sí tuvo en cuenta los nacidos vivos, las muertes fetales, los morfinatos, las interrupciones voluntarias del embarazo y eso es muy concordante con lo que nos muestra el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, donde nos dice que la incidencia de patologías toráxicas es de 30 a 42 por cada 100 mil habitantes, es muy consistente los datos europeos con los datos latinoamericanos. En cuanto al diagnóstico por ultrasonido corresponde más o menos a un 3 a un 5 por ciento de las patologías que podemos diagnosticar prenatalmente y existe una falsa sensación de que estamos diagnosticando más patología toráxica, como que todos decimos cada vez diagnostico más secuestros, más hernias defragmáticas y realmente no es que se haya aumentado la incidencia porque si ustedes observan en este estudio donde evaluaron más de 35 mil embarazos, la incidencia entre los años 2001 y 2007 fue de 1.58 por cada mil estudios ecográficos y en la década del 2007 al 2017 la incidencia fue de 1.32 por cada mil ultrasonidos que realizaron, realmente la incidencia sigue igual, pero el diagnóstico sí lo estamos haciendo cada vez mejor con la experticia que estamos adquiriendo todos, con la resolución del ultrasonido, con estos cursos que nos enseñan cada vez a ver muchas más cosas. Cuando hablamos de patología toráxica realmente estamos hablando básicamente de cuatro grupos grandes, como es el derrame pleural, las masas pulmonares, la hernia fragmática, digamos que principalmente a eso es que hacemos referencia. ¿Qué es el tórax? El tórax es la parte superior del tronco de una persona, es una estructura que está salvaguardando, se está salvaguardada por estructuras óseas tan importantes como la columna, el esternón, las costillas, el homoplato, la clavícula y por qué este caparazón, esta armadura tan importante, porque tiene que proteger órganos vitales como lo son los pulmones, el corazón, los grandes vasos, el mediastino, el timo y está separada del abdomen por el músculo tan importante como lo es el diafragma, que no solamente me va a permitir crear una barrera física entre los órganos toráxicos y los órganos abdominales, sino que también pues se convierte en el principal músculo de la respiración y es susceptible de ser identificado mediante ultrasonido, se observa su sombra, se observa como una imagen anecoica, lineal, siempre concava o en forma de domo, cuando no existe ninguna patología toráxica que aumente la presión intratoráxica. En las ecografías es susceptible de ver también eso, no solamente visualizar el diafragma, sino visualizar también los movimientos respiratorios a partir del segundo trimestre es susceptible de verlo y evaluar la integridad del diafragma. Fíjense como en la ecografía 11 a 14 observan una diferencia en la ecogenicidad hepática con la ecogenicidad pulmonar y cardiaca, pero realmente que sea evidente ver el diafragma pues realmente a veces es un poco complicado, que tiene en cuenta que entre las semanas 11 a 12 el 65% de las veces puedo lograr ver el diafragma, pero en una ecografía algo más avanzada como entre la 13 a la 14, ya en el 87% de los casos soy capaz de visualizar el diafragma, que es mucho más fácil de ver obviamente a medida que va avanzando la edad gestacional y más si se observan, si se evidencian movimientos respiratorios fetales donde es muy importante valorar la integridad del diafragma. ¿Qué corte rutinariamente debemos utilizar nosotros para evaluar el tórax fetal? No solo el axial, el axial vamos a ver es el que más utilizamos, pero no solamente el axial sino los otros cortes también tienen su importancia para la detección de anomalías torácicas. En el corte axial observamos los pulmones que se observan como en alas de mariposa abrazando ese corazón, casi que se unen en la punta del corazón, observamos la columna vertebral, la vértebra, las costillas que se observa lineal sin alguna alteración en su ecogenicidad ni en su forma, las costillas deben ocupar al menos las dos terceras partes de la circunferencia toráxica. En el corte sagital observamos la integridad del diafragma, se observa absolutamente íntegro, el diafragma observamos la ecogenicidad pulmonar desde el lápice hasta la base, por eso la importancia de hacer un barrido ecográfico que vaya de derecha a izquierda y en el corte coronal también nos sirve para ver el diafragma obviamente y también sirve para evaluar la ecogenicidad sobre todo en los lóbulos basales de ambos pulmones. En cuanto a la biometría del tórax pues existen normogramas para todas las medidas del tórax, para el diámetro enteroposterior, para el diámetro transverso, para la circunferencia toráxica y biometrías por debajo del percentil 5 se van a considerar anómalas o patológicas que nos sugieren el desarrollo de pronto de una hipoplasia pulmonar, pero el cociente o la razón que generalmente utilizamos es dividir esa circunferencia toráxica sobre la circunferencia abdominal, la cual me va a dar un cociente que es constante durante todo el embarazo y debe ser mayor o igual a 0.8 durante todo el desarrollo de la gestación. Cocientes menores pues me van a hacer sospechar la presencia de una hipoplasia de la caja toráxica. Cuando vamos a abordar el diagnóstico de una anomalía toráxica tengo que pensar en cuatro preguntas. La primera, ¿las estructuras del soporte del tórax están normales? Dos, ¿los órganos intratoráxicos están en una posición adecuada, están en la posición que deberían estar? Tres, ¿la ecogenicidad del paréntema pulmonar es homogénea o existe alguna alteración anecoica, hiperecogénica, hipoecoica que me esté alterando esa ecogenicidad homogénea que debe tener? Y cuatro, tengo que preguntarme, ¿hay presencia de líquido o de alguna difusión dentro del tórax? Y si yo contesto esas cuatro preguntas bien, muy seguramente voy a estar entre un bebé sin ninguna anomalía toráxica. La primera pregunta, ¿están las estructuras de soporte normales? Entonces en las estructuras de soporte no solamente tengo que mirar las costillas, que es lo primero que a mí se me vendría a la mente, sino también tengo que, tendría que evaluar la columna vertebral, utilizar el 3D si tenemos esa herramienta, no desperdiciarlo para evaluar el tamaño, la forma de las costillas, la forma de la columna, que no haya escoliosis, etcétera. En esta imagen que les muestro acá, observan cómo el corazón pareciera tener una cardiomegalia a simple vista, digamos subjetivamente pareciera tener cardiomegalia, pero fíjense en la longitud de las costillas. Las costillas, yo les dije que normalmente deben ocupar al menos las dos terceras partes del tórax y fíjense que ni siquiera me llega aquí a la mitad del tórax, unas costillas rectificadas, cortas, pues muy posiblemente el corazón está normal y lo que está pequeño es la caja toráxica. Observen, por ejemplo, en esta imagen de las costillas cuya morfología para nada es normal y de una vez nos van a hacer sospechar la presencia de alguna alteración en las estructuras de soporte. Observen en esta vista sagital donde el tórax se observa realmente pequeño comparado con el abdomen y es lo que llamamos o le decimos tórax en campana, ¿no? Que me hace sospechar la presencia de una displasia esquelética y el tórax estrecho donde observan acá un tórax realmente disminuido de diámetro, el diámetro transverso se ve severamente afectado y donde predomina el abdomen. En esta otra imagen observan una estructura de soporte anormal a nivel de la columna, donde observan una angulación de la columna y una escoliosis importante que me va a afectar ese desarrollo del pulmón. En esta imagen también observamos un tórax en campana, este es el neonato que se obtuvo de esa ecografía. En esta ecografía ustedes también observan un tórax realmente pequeño y el resto es puro edema, o sea, muy seguramente asociado a hidrox y se obtuvo un bebé con una chondrogénesis, observen la rectificación de las costillas en la radiografía y la platispolimia que hay en la columna vertebral. En esta imagen también se observa una alteración de la forma de las costillas, del tórax y se obtuvo un bebé con una displasia tanatofórica, donde también la radiografía postnatal nos confirma esa configuración de las costillas en forma de violín. Defectos de la pared toráxica, también puedo evaluarlos. Pueden ser defectos aislados del esternón, puede haber una ectopia corvis, puede haber una pentalogía de Cantrell, un síndrome de banda amniótica. Observen en este video de una ecografía realizada entre las semanas 11 a 14, cómo se observa un defecto a nivel de la pared toráxica anterior, se observa el corazón por fuera, si ustedes observan ahí fijamente, observen cómo se ve el latido del corazón por fuera del tórax cardíaco. Ahorita con el uso del doble color, se observa cómo los grandes vasos se encuentran también casi que por fuera del tórax. Y en este video observamos ese mismo corte de este mismo caso, en un corte transverso, donde se observa una ectopia cordis, una anomalía realmente exótica, muy rara, que se origina tan temprano como a la sexta semana de gestación, por una alteración en la formación del esternón y por consecuente de la unión de los cartílagos costales con el esternón, lo que permite que haya una evisceración del corazón hacia la cavidad amniótica. Esta es la misma imagen del bebé en un corte sagital, donde se observa el corazón completamente por fuera de la cavidad toráxica y este fue el especímen de este embarazo, donde se confirma y se corrobora una ectopia cordis. En cuanto a la pentalogía de Cantrell, tenemos aquí una imagen sagital con un dorso superior, donde se observa un onfalocele, se observa hidrotórax, se observa en esta imagen un aumento de la traslucencia nucal, se ve el edema, y en el video observen cómo se evidencia un onfalocele importante, una hernia pragmática, una ectopia cordis. Generalmente la pentalogía de Cantrell se asocia a anomalías cardíacas, casi siempre canales atrioventriculares o dilataciones aneurismáticas del ventrículo, entonces este caso es un caso de pentalogía de Cantrell. La otra pregunta, los órganos internos del tórax están en posición normal, que es lo que tengo que preguntarme cuando estoy haciendo una ecografía y para responder esa pregunta pues tenemos que valorar el situs visceral, el situs vascular y el situs cardíaco que tenga ese bebé que estoy revisando. En este caso que tengo un bebé encefálico con el dorso lateral derecho, observamos que lo anterior va a ser izquierdo, lo posterior va a ser derecho, entonces observo el estómago, el corazón, que realmente hay una concordancia cardiogástrica, el ápex del corazón está dirigido hacia el lado izquierdo, observo la aorta que está delante de la columna, al lado izquierdo de la columna, observo la vena cava, entonces puedo decir que este bebé tiene un situs sólitus y si un bebé tiene un situs sólitus tiene una probabilidad del 1% de tener cardiopatía, ese simple hecho me da un buen pronóstico en cuanto a la cardiopatía. Entonces si voy a dividir el situs encuentro que hay situs sólitus, 1% de probabilidad de cardiopatía, pero encuentro anomalías del situs. Puedo tener un situs inversus con dextrocardia o con levocardia. Con dextrocardia es el que se llama situs inversus totalis y la probabilidad que tenga cardiopatía ese bebé es de un 3 a un 5%. Mientras que si yo tengo un situs inversus con levocardia, la probabilidad de cardiopatía de ese bebé es del 99 al 100%. Y puedo tener situs ambiguos que son los síndromes de heterotaxis como la splene, la polisplene y ahí la probabilidad de cardiopatía es de un 50 a un 90% de probabilidad. Entonces el simple hecho de valorar el situs también me está haciendo indirectamente aumentar o disminuir la probabilidad de cardiopatía de ese bebé. En este caso de una heterotaxia específicamente aquí tenemos una poliesplene, obsérvense cómo este bebé que está encefálico con el dorso lateral derecho, con el dorso lateral izquierdo, observamos la cámara gástrica hacia el lado izquierdo, está digamos bien colocada, pero el corazón, el ápex cardíaco está hacia el lado derecho, además con una cardiopatía compleja, fuera no solamente un ventrículo, la pulmonar está emergiendo del lado izquierdo de ese único ventrículo, la aorta está saliendo del lado derecho de ese único ventrículo, o sea con una cardiopatía, con una cardiopatía compleja. Entonces para evaluar si la posición del corazón está bien, yo trazo una línea media que va a unir la columna vertebral con el esternón y fíjense cómo tradicionalmente o si está bien colocado el corazón, si está en la posición habitual, esa línea debería cruzarme la aurícula izquierda con el ventrículo derecho y el ápex quedar hacia el lado izquierdo, digamos que eso sería en un corazón normal. Pero qué pasa si yo encuentro una masa pulmonar que me está alterando la posición normal de ese vaso. Entonces trazo la línea, la línea media que une columna y esternón y encuentro que el corazón está completamente desviado de esa línea media en una levoposición. Y aquí encuentro, trazo la línea y también encuentro que el corazón, en este caso por otra causa, digamos, también se encuentra desviado. Entonces eso me hace sospechar la presencia de masas pulmonares. Lo otro que tengo que mirar es si los órganos intraabdominales están separados de los toráxicos o si los intraabdominales los estoy viendo en una posición que no es la adecuada, como ocurre en la hernia pragmática. Entonces ustedes observan acá que el estómago lo estoy viendo al lado del corazón, o sea en un sitio, en una posición que realmente no debería estar. Entonces también tengo que evaluar esa posición. Siguiente pregunta. ¿La ecogenicidad de los órganos internos está normal? Que es lo que tengo que preguntarme cuando voy a valorar el tórax. Y puedo encontrar, si lo divido en dos grandes grupos, unas lesiones quísticas en el tórax o unas lesiones sólidas en el tórax. Las lesiones quísticas pueden tratarse de una hernia pragmática izquierda, de una malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 1, o antiguamente llamada malformación adenomatoide quística, un quiste broncogénico, una duplicación enteral, un higroma quístico, o una lesión sólida que me esté alterando la ecogenicidad. Y ahí podría pensar en una hernia pragmática derecha, en una malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 3, en un secuestro broncopulmonar, en tumores, en atresia laringia, o bronquial, o en una hipoplasia pulmonar. Realmente, digamos, en cuanto a las alteraciones de la ecogenicidad, tengo que pensar en estos tres grandes grupos porque son los más frecuentes. Las masas pulmonares, las más frecuentes, la anteriormente llamada malformación adenomatoide quística, y el secuestro broncopulmonar. En la hernia pragmática, la cual no voy a tocar ni voy a hablar del tema, ya que el doctor Gil nos va a ilustrar acerca del diagnóstico, el pronóstico y el manejo de la hernia, y otras mucho más raras, como son las atresias laringia, las atresias bronquiales, los tumores y los amartomas. Entonces, en orden de frecuencia, pensaría primero en masas pulmonares, segundo en anemia pragmática, y tercero como en miceláneos, en otra. Esta es la nueva clasificación de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Hay cinco tipos, desde el tipo cero hasta el tipo cuatro, y se caracterizan por el tamaño de sus quistes. Realmente, el diagnóstico diferencial lo tendría que hacer con una malformación congénita de la vía aérea pulmonar tipo 3 versus un secuestro broncopulmonar. Y si yo miro en la definición, encuentro que la malformación congénita de la vía aérea pulmonar es una displasia, mientras el secuestro es sencillamente un pulmón secuestrado, un pulmón separado de su circulación normal. La malformación congénita de la vía aérea pulmonar puede darme diferentes ecogenicidades quísticas sólidas, mixtas, mientras que el secuestro me va a dar una ecogenicidad sólida. Los vasos pulmonares, entonces los vasos pulmonares de la malformación congénita de la vía aérea pulmonar es una circulación pulmonar, son vasos pulmonares, mientras que el secuestro lo va a dar la aorta, generalmente la aorta toráxica, pero pues también puede dar la aorta abdominal. Y la malformación congénita de la vía aérea pulmonar puede afectar cualquier lóbulo del pulmón, puede afectar todo el pulmón, puede ser bilateral, etcétera. Mientras que el secuestro generalmente afecta el lóbulo inferior del pulmón, generalmente el pulmón izquierdo, no exclusivamente, pero generalmente el pulmón izquierdo. Y pueden haber híbridos. Entonces cuando yo veo una masa pulmonar, tengo que describirla, no es importante que lleguemos al diagnóstico exacto, muchas veces el diagnóstico va a ser postnatal, a veces histológico, ni siquiera postnatal, sino histológico. Pero lo importante es que nosotros describamos bien el hallazgo que estamos encontrando en la ecografía para poder orientar al médico tratante, al neonatólogo, al cirujano pediatra, de hacer cómo va a ser ese parto, cómo va a ser ese nacimiento de ese... Entonces cuando yo encuentro una lesión en el pulmón, tengo que describir estas características. La localización. Aquí tenemos, por ejemplo, una masa de localización en el pulmón derecho del pulmón, que afecta desde la parte anterior hasta la parte posterior. No faltarían los otros cortes para mirar la extensión, pero está en el pulmón derecho. ¿Es sólida o es quística? Aquí diríamos es mixta, ¿no? Tiene áreas sólidas, tiene áreas quísticas, tiene áreas microquísticas, tiene áreas de quistes intermedios. Vaso nutricio, bueno, en esa imagen no se observa, pero no tiene vaso nutricio sistémico. El tamaño de la masa, entonces lo mediría. Hay desviación mediastínica, evidentemente hay desviación mediastínica. Y hay pulmón residual, o sea, queda área del pulmón y eso también tendría que evaluarlo para el pronóstico. Entonces, en cuanto a la malformación congénita de la vía aérea pulmonar y el secuestro, tenemos que la localización en la malformación congénita de la vía aérea pulmonar tiende a ser alta, mientras que el secuestro casi siempre afecta el lóbulo posterior, el lóbulo posterior e inferior del pulmón. La malformación congénita de la vía aérea pulmonar puede ser sólida, puede ser quística, casi siempre quística, mientras que el secuestro siempre va a ser sólido. Vaso nutricio no va a tener la malformación congénita de la vía aérea pulmonar, mientras que el secuestro sí lo va a tener. En cuanto a los otros ítems que les muestro acá, me van a servir más para evaluar el pronóstico. Entonces, si tenemos en cuenta las tres primeras características, me van a hacer discriminar más ese diagnóstico, me van a hacer llegar a un diagnóstico mucho más fino, mucho más acertado acerca de cuál es esa masa, qué etiología tiene esa masa pulmonar, mientras que el resto de ítems que estamos evaluando, tamaño, desviación mediastínica, pulmón residual, hidrox, me van a hablar más del pronóstico de esa masa. Pero es importante que la evaluemos y la describamos bien en el ultrasonido. Entonces, aquí observamos diferentes tipos de malformación congénita de la vía aérea pulmonar y fíjense que puede dar quiste único, puede dar mixta, puede dar multiquística, puede dar microquística. Entonces, en general puede presentarse de diferentes maneras, por lo tanto, lo más recomendable es clasificarlas en macroquísticas o en microquística. Más de dos centímetros de diámetro de los quistes cuando es macroquística. En cuanto a los secuestros pulmonares, fíjense que tiende a ser una forma triangular, hiperecogénica, basal, lo que les decía, casi siempre afecta el pulmón izquierdo. Y si utilizamos el Doppler de color o el Doppler de poder, vamos a observar cómo la masa está irrigada por un vaso directo, rama directa de la aorta, generalmente toráxica. Aquí observen esta imagen, hiperecogénica, basal, izquierda, inclusive ahí se ve un poquito el estómago en este corte sagital. Volvemos a observar la imagen triangular, hiperecogénica, y con el uso del Doppler color se sustenta que tiene un vaso nutricio directo de la aorta. En este video, en este clip, donde observan los cortes axiales y sagitales del tórax, se observan esta imagen hiperecogénica, basal, izquierda, que con el uso del Doppler color, el vaso ustedes lo pueden evaluar o en sagital o en axial, no necesariamente hay que decir sagital, y observen cómo sale este vaso detrás de la aorta, que es este círculo aquí que ven rojo, y observan el vaso nutriendo, dando suplencia sanguínea sistémica a esa masa hiperecogénica que corresponde a un secuestro broncopulmonar. En esta otra imagen, observen también al lado izquierdo, lo que les decía, preferentemente afecta el lóbulo izquierdo, se observa la imagen del secuestro en el corte sagital, y observen la circulación sistémica que tiene de la aorta abdominal. Se trata de un secuestro infradiafragmático que es mucho menos frecuente, pero también corresponde al mismo tipo de patología, un pulmón secuestrado. Entonces los secuestros broncopulmonares se dividen en intralobares mucho más frecuentes y en extralobares generalmente subdiafragmático. En esta imagen, observamos una imagen compuesta, pueden haber híbridos de malformación adenomatoidequística y de secuestro broncopulmonar, por lo tanto el diagnóstico se realizaría prácticamente posnatal. Aquí observamos una desviación mediastínica evidente, del corazón, pero en esta imagen no tiende a ser tan evidente la desviación, por eso la toma de la línea media, que es muy fácil de realizar en el estudio ultrasonográfico, evidencia que efectivamente sí existe una desviación mediastínica por la masa que estamos observando. Y esa desviación puede darse con masas grandes o con masas pequeñas, no necesariamente tiene que ser una masa muy grande que me esté generando una desviación, una desviación cardíaca, sino a medida que se acerca a los vasos, a los grandes vasos y al corazón, puede desviarme el corazón, desviarme el mediastínica, usar todas las complicaciones como virus o como falla cardíaca. En esta imagen observen el corazón, está pegado prácticamente a la reja costal, está completamente desviado, se observa una gran masa con un quiste único, sin embargo queda algo de pulmón residual, si observamos ahí, se observa algo de pulmón residual, que está colapsado prácticamente por la gran masa que estamos teniendo en todo el pulmón, en todo el pulmón derecho. Cuando tenemos una masa, tenemos que medirla y para asuntos prácticos como el pulmón no es una estructura que tenga solo dos dimensiones, sino es volumétrica, pues nosotros también debemos medirla en volumen, no en área, ni sencillamente en longitud. Entonces tenemos que hacer la medición longitudinal de la masa, tenemos que medir la altura o la longitud anteroposterior de la masa y la longitud transversa. Para poder calcular nuestro CBR, que se calcula basando la masa del pulmón longitudinal por altura por transverso, dividido por la circunferencia cefálica todas las mediciones en centímetros. ¿Por qué lo divido en la circunferencia cefálica? Porque tengo que normalizar esas mediciones de la masa para ese cuerpo y para ese bebé, qué tan grande es o no la masa. Y es el famoso CBR, que es la razón que utilizamos nosotros, porque es muy práctica para pronóstico y para manejo de las masas pulmonares. Entonces, todas estas tres mediciones para hallar el volumen, partimos del hecho que es una elipse, entonces lo dividimos por 0.52, todas esas mediciones las hago en centímetros, lo divido sobre la circunferencia cefálica en centímetros y me puede generar tres resultados. Uno, que esté mayor de 1.6. El 80% o más de esos fetos van a desarrollar hidrox y esos pacientes van a ser llevados a terapia, como nos va a explicar el doctor Molina en su conferencia. Si el CBR está entre 1.6, menos de 1.6 y 1.2, el riesgo de desarrollar hidrox en ausencia de quiste dominante es bajo y le haremos seguimiento más o menos dos veces por semana. ¿Y qué es un quiste dominante? Un quiste dominante es cuando el quiste de la masa mide al menos la tercera parte o el 30% de la masa total. Eso es un quiste dominante. Y cuando me da menos de 1.2, la probabilidad de que desarrolle hidrox o muerte fetal intrauterina es muy baja, menos del 2%, por lo tanto, un seguimiento semanal sería recomendado. Sin embargo, todo esto lo va a tratar el doctor Molina en su charla de terapia toráxica. En cuanto a la visualización de la vía aérea, realmente no tendría por qué ver la vía aérea alterada. Observen en esta imagen sagital de este caso, como se observan unos pulmones hiperecogénicos aumentados de tamaño, el diafragma pierde su forma de domo y hace una ventración. Aquí el diafragma además tiene asitis, asociado a asitis. En este corte axial observen un corazón que pareciera pequeño, pero realmente es por el sobrecrecimiento de los pulmones, los cuales se observan hiperecogénicos. Ese es un caso que me facilitó el doctor Andrés Benavides, al cual también le agradezco que me haya colaborado con los casos acá en la conferencia. Observen la hipofaringe, cómo se ve llena de líquido. Uno puede observar la laringe en algunos bebés cuando tienen algo de líquido, pero aquí pues es evidente que está distendida la hipofaringe. Se observa la epíglotis, la laringe, se observa la tráquea. En este video ustedes van a observar las posas nasales, se ven abiertas, la cavidad oral, aquí observen cómo se ve la hipofaringe llena de líquido, se observan la laringe, se observa la tiroides, el cartílago de la tiroides. En esta imagen con Doppler color, observen cómo se ven los vasos de la carótida, la yugular, la laringe, la tráquea, se observan, es evidente verlo, y en el corte transverso, fíjense cómo a pesar de que no exista desviación mediastinal, el eje cardíaco está adecuado, la ecogenicidad del pulmón evidentemente es hiperecogénico. Este bebé se trataba de una membrana, justo a nivel de la carina tenía una membrana, fue operado inútero, y los resultados postnatales fueron muy buenos, un bebé que nació a tiempo. Aquí en este acercamiento que le hacemos aquí a la laringe, fíjense cómo se ve la hipofaringe, la laringe, se ve la tiroides, ahí le pongo encima la imagen, porque se ve, tiene una correlación anatómica alta, aquí observamos toda la tráquea, aquí se observa toda la longitud de la tráquea, la membrana está colocada, como les digo, justo encima de la carina, fue operada inútero, se realizó cirugía inútero, y la bebé nació muy bien. ¿Qué sucede si hay líquido en el pulmón? Primero que todo tenemos que tener en cuenta que el líquido en el pulmón, llámese hidrotórax o quilotórax, siempre va a ser patológico, no es normal tener líquido en el pulmón, y hay que estudiar cuál es su causa. Lo mismo en este tema, no voy a ahondar en este tema, que ya el doctor Molina nos va a explicar, pero ¿qué tengo que describir yo en la ecografía cuando encuentro hidrotórax? La lateralidad. En este caso, diría que es un hidrotórax derecho. Tengo que evaluar la severidad, la severidad generalmente la evalúo de manera subjetiva, en un hidrotórax leve, moderado o severo, ¿cierto? En este diríamos que es moderado o unilateral. Si hay o no desplazamiento mediastínico, si está desplazado o no el mediastino, entonces aquí evidentemente en este caso está desplazado el mediastino, y si está asociado o no a hidro. Ahí tendría que tener otras imágenes para evaluar si hay hidro, sin embargo, si se ve un edema subcutáneo importante que me hacen sospechar que sí exista hidro. En este caso, observamos un hidrotórax bilateral. Fíjense que no tiene desviación del mediastino, pero subjetivamente es severo. Y asociado a hidro, observen ese edema que tiene subcutáneo tan importante. En esta imagen también observamos, aquí podemos decir francamente, asociado a hidro. Y en esta imagen, a pesar de que no exista desplazamiento de desviación mediastínica porque es bilateral, digamos, esa es la causa, fíjense que sí existe un colapso del pulmón realmente importante. Y un edema subcutáneo que me hace, así no tenga las otras imágenes, mirando esta, pues ya se observa el edema subcutáneo que pues obviamente me hacen el diagnóstico. Entonces, para resumir, siempre recordemos describir. Cuando estamos haciendo ecografía, no es importante llegar al diagnóstico histológico exacto. Digamos que, es más, hay algunos que hasta postnatal, hasta que recibimos la patología postnatal, la histología postnatal, podemos saber el diagnóstico. Digamos que eso no es lo importante, pero sí describirlo adecuadamente y orientarnos hacia qué tipo de patología podría ser la imagen que estamos viendo. Entonces, siempre recuerden describir la localización, esa masa en qué localización está, hablando del pulmón, del lóbulo posterior, anterior, superior, medio, etcétera. Dos, el tamaño. El tamaño siempre medirlo en volumen, midiendo la longitud, la altura y el transverso de esa masa, en centímetros, multiplicándolo por 0.52 y si lo queremos normalizar, dividido sobre la circunferencia cefálica en centímetros. Tres, describir si es quística, si es sólida, si es mixta y si es quística, si es microquística, macroquística, si tiene o no vaso nutrición. Eso es importante que lo describamos. Si hay desviación mediastinal, si hay levoposición, si hay dextroposición y se está asociado a hidrotórax o a hidro inclusivo. Eso es súper importante que lo describamos cuando encontremos una patología. Muchas gracias a todos por su amable atención y recuerden siempre que el ojo no diagnostica lo que el cerebro no conoce. Por eso es tan importante que cada vez nosotros nos entrenemos más, asistamos a todos estos cursos de educación continuada, por eso es un esfuerzo muy grande que hace APD, que hace ANFA, porque es súper importante que cada uno de nosotros cada vez se entrene más en mejorar su tasa de detección personal de patología. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Excelente su presentación. De verdad que ha sido muy completa, muy amena, muy didáctica y bastante ilustrativa y creo que nos ha dejado unos tips muy buenos, muy interesantes que van a ser de utilidad para todos los que nos dedican a hacer ultrasonido en nuestra práctica diaria. Bueno, quiero, antes de presentar al doctor Gil, quiero darle la bienvenida a las demás personas que se han conectado luego del inicio. Ahorita tenemos más de 200 participantes. Quiero darles el nombre de ANFA y de la APB la cordial bienvenida a este evento y espero que sea de su entero agrado. A continuación nos acompaña el doctor Enrique Gil con el tema hernia diafragmática, factores pronósticos y enfoque terapéutico. El doctor Gil es especialista en ginecología y obstetricia en Lima, Perú. Es especialista en medicina fetal en Londres, Inglaterra. Es responsable de la unidad de cirugía fetal de la clínica Delgado en Lima, Perú y es el director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. Doctor Gil, un honor tenerlo por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Previamente un saludo a todos los presentes. Veo que ya hay más de 200 participantes. Para mí no es solamente un placer sino también un honor poder compartir estas exposiciones en estos tiempos. Así que sin más preámbulo voy a proceder a compartir mi pantalla y vamos a ver. ¿Se visualiza? ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, Enrique, perfectamente. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, el tema de la hernia diafragmática congénita fetal como muy bien ya explicó la doctora Marcela es parte de la amplia gama de diagnósticos que afectan el tórax fetal. Lo que vamos a hacer hoy día es ir de la mano y juntos en el diagnóstico, el manejo y el pronóstico de esta enfermedad que como ustedes pueden ver en esta imagen de pirámide invertida que siempre pongo en honor al profesor Nicolaires que siempre hace hincapié en que muchas de las patologías por no decir casi todas deberían tratarse de diagnosticar desde el primer trimestre el embarazo y así planificar la ruta de trabajo para poder manejarlas. En este caso con respecto a la hernia de fragmática congénita fetal es una patología que resumen es una patología fea y digo que es fea porque no solamente afecta la supervivencia del bebé sino también su calidad de vida es decir es una patología que implica la mortalidad fetal y que al mismo tiempo aumenta la morbilidad la mortalidad debido a la supervivencia alterada por el ascenso de las vísceras abdominales en el tórax y obviamente la hipoplasia pulmonar secundaria a este problema y la calidad de vida por la hipertensión pulmonar residual que deja esta patología por lo tanto los temas que vamos a tocar rápidamente son los conceptos generales de esta enfermedad la embriología cuál es la importancia del primer trimestre en esta patología cuál es el diagnóstico diferencial cuál es la medicina basada en evidencias con respecto al manejo prenatal y el pronóstico postnatal y finalmente las conclusiones con respecto a los conceptos generales es importante decir que cuando ustedes hablen de tipos o vean los tipos que hay en hernia fragmática congénita van a encontrar una hernia izquierda posterior como la hernia bodalec que es la más común una derecha anterior o central relacionada con la hernia morgagni pero lo que nosotros tenemos que definir por ultrasonido y haciendo un paréntesis es importante entender que antes de cualquier terapia o cirugía o intervención fetal es importantísimo no solamente saber hacer ultrasonido sino saber hacer una consejería adecuada para poder manejar este tipo de patologías en ese sentido ecográficamente nos interesa saber si la hernia fragmática es izquierda o derecha es decir nos interesa saber si ascienden vísceras huecas o si asciende una víscera sólida como es el hígado ¿por qué? porque nos interesa saber el grado de hipoplasia pulmonar que se va a producir como consecuencia de la presión ejercida por el ascenso de estas vísceras abdominales esta hernia fragmática tiene una incidencia aproximadamente uno en cuatro mil nacimientos vivos y en ese sentido una eventración diafragmática es decir cuando las capas musculares del diafragma especialmente en el lado derecho son sumamente delgadas y permiten el ascenso o la compresión del hígado hacia los pulmones se maneja igual que una hernia fragmática derecha por eso vuelvo a repetir a nosotros lo que nos interesa en esta enfermedad que aparentemente es sencilla de corregir tienes un defecto en el diafragma que simplemente lo tienes que cerrar ya sea con un flap muscular o poniéndole una malla pero cuál es realmente el problema de la hernia fragmática congénita porque es una enfermedad fea lo es porque esta compresión de las vísceras abdominales no permite el desarrollo pulmonar esa es la razón por la cual esta enfermedad mata al bebé y es por eso que si nosotros evaluamos esta prevalencia vamos a ver que esta hernia fragmática es aislada en un 70% de los casos es decir no se encuentra asociada a ningún problema cromosómico y no se encuentra asociada a ningún otro defecto anatómico y en rasgos o en términos generales podríamos decir que la supervivencia es de aproximadamente el 50% pero también como les dije esta hernia fragmática no solamente afecta la supervivencia afecta también la calidad de vida no solamente por la hipertensión pulmonar residual sino porque puede haber un retraso del desarrollo psicomotor en caso el bebé al nacer con esta hernia fragmática congénita necesitar el pulmón artificial que viene a ser el ECMO o tenga reflujo gastroesofágico o haya escoliosis o haya pectus escavatus etcétera etcétera en otras palabras es una enfermedad que como les vuelvo a repetir afecta no solamente la supervivencia sino también la calidad de vida entonces cuando nos vamos a la embriología tenemos que entender y al mismo tiempo recordar que el pulmón evoluciona a lo largo de estos nueve meses y existen cinco periodos el embrionario el pseudoglandular el canalicular el sacular y el alveolar el periodo que básicamente nosotros tenemos que atacar es la transición entre el periodo canalicular y el periodo sacular y por qué digo que tenemos que atacar allí porque precisamente la terapia que nosotros vamos a realizar para poder impedir que estas vísceras abdominales ocasionen la hipoplasia pulmonar es el inicio del periodo sacular es el inicio del periodo sacular ¿por qué? porque es el periodo embriológicamente hablando donde existe una mayor proliferación del epitelio y de obviamente por la proximidad capilar existe un efecto paracrino en el crecimiento de estos bronquiolos a nivel o de estos sacos perdón alveolares a nivel alrededor de las 27-28 semanas por esa razón es preferible realizar la cirugía de colocación de balón que veremos más adelante alrededor de esta semana de estos cinco periodos es clave como les vuelvo a repetir entender esa transición embriológicamente hablando entre el periodo canalicular y el periodo sacular que se da alrededor de las 26 a 28 semanas repito nuevamente en la embriopatología el defecto aparentemente inocente de este músculo diafragmático ocasiona que no solamente el estómago sino el hígado los intestinos el vaso presionen este pulmón y no lo dejen crecer y obviamente ocasionen esta hipoplasia pulmonar ¿cuál es la importancia del primer trimestre? conforme a la tecnología avanza y los equipos avanzan en el diagnóstico nosotros cuando realizamos en la evaluación ecográfica de los marcadores adicionales como son el hueso nasal el flujo tricuspido y el ductus venoso cuando evaluamos el ductus venoso nosotros encendemos el doppler color veremos que justo debajo del ductus venoso aparecen dos pequeños vasos estos dos vasos que ustedes pueden ver acá entonces nosotros tenemos aquí el corazón tenemos el arco ductal la aorta en toda su extensión y acá vemos las venas suprapáticas tratando de desembocar en el vestíbulo subdiafragmático y vemos también cómo viene la vena umbilical senoportal llamada dentro del abdomen y que a nivel del ductus venoso si nosotros nos proyectamos a nivel de la aorta veremos que salen dos pequeños vasos uno de ellos viene a ser la arteria hepática la arteria hepática el tronco de la arteria hepática como sabemos en realidad está muy próxima a esta otra arteria que se llama la arteria mesentérica superior si nosotros empezamos a agilizar y a ver constantemente el doppler de estos vasos veremos que el tronco de la arteria hepática se dirige perpendicularmente hacia arriba al ductus venoso pero la mesentérica superior tiene siempre una dirección caudal siempre se va hacia abajo cuando nosotros tenemos en el primer trimestre una situación en la cual nosotros vemos que esta arteria mesentérica superior se está desviando en sentido rostral hacia la cabeza ya sea con la espina hacia atrás o en este caso cuando la columna se encuentra arriba yéndose hacia adelante hacia el corazón tenemos que suponer tenemos que suponer que hay un defecto en el diafragma que está condicionando que las vísceras estén yéndose hacia arriba y que por esa razón la vascularidad también por lo tanto cuando nosotros tenemos una hernia fragmática izquierda en el primer trimestre como pueden ver en estas imágenes es fácil quizás ver la presencia del estómago y allí poder orientarnos pero cuando tenemos una hernia fragmática derecha como muy bien interpreta o podemos ver en esta imagen del profesor Alberto Sosa de Venezuela vemos que normalmente esta mesentérica superior que debería tener un sentido caudal toma un sentido rostral en la patología de la hernia fragmática por lo tanto el diagnosticar una hernia fragmática izquierda o derecha con un buen equipo de ultrasonido y como muy bien explicó la doctora Marcela si lo tenemos en mente nuestros ojos van a poder verlo y cuál es el diagnóstico diferencial en esta diapositiva como le vuelvo a repetir cuando ustedes evalúan un paciente en general a las 20 22 semanas en una ecografía morfológica no viene con un cartel que dice hernia fragmática de hecho ustedes son los que van a tener que hacer esa disquisición y por esa razón la exposición que me precedió de la doctora Marcela nos permite resumir en estos videos básicamente qué es lo que vamos a enfrentar si nosotros vemos una imagen anecoica en el hemitórax y hacia izquierdo o derecho y vemos que el estómago se encuentra a nivel abdominal y es una imagen circular y central muy probablemente estemos frente a un quiste broncogénico pulmonar y no estemos frente a una hernia fragmática igualmente si evaluamos una imagen a nivel torácica con múltiples quistes es muy probable que estemos frente a un sipam de tipo macroquístico al mismo tiempo si evaluamos una imagen ecogénica hiperecogénica sólida que desvía el mediastino y el corazón es muy probablemente que estemos frente a un sipam microquístico y en esta imagen donde tenemos una desviación del mediastino no tenemos que perder el ABC del diagnóstico es decir ser secuenciales lo más importante cuando uno enfrenta el tórax es identificar el pulmón o mejor dicho el corazón y los pulmones en este caso tenemos un pulmón pero el otro tejido pulmonar no lo identificamos entonces a menos que podamos identificar ambos no podemos arriesgar en hacer un diagnóstico precoz sin habernos asegurado de que todas las otras estructuras estén presentes en otro caso podría ser que si veamos el pulmón contralateral veamos que el otro pulmón se encuentra aumentado de tamaño y podamos confundir esta masa con el hígado cuando en realidad si vemos un broncograma aéreo es decir si vemos la presencia de un bronco dilatado es muy probable que estemos frente a una obstrucción bronquial en cualquiera de los casos en cualquiera de los casos el diagnóstico de hernia fragmática en el segundo trimestre se basa fundamentalmente por la desviación del mediastino y por la presencia del estómago en el caso sea del lado izquierdo o del hígado en el caso sea del lado derecho por eso entraremos al siguiente que es el manejo prenatal en el manejo prenatal lo que nosotros tenemos que hacer primero es un ultrasonido detallado ¿por qué? porque en el ultrasonido lo que nosotros vamos a determinar es si se encuentra o no aparte de la hernia fragmática algún otro defecto mayor si nosotros tenemos que esta hernia fragmática no tiene ningún otro defecto mayor lo que sigue es hacer una prueba invasiva que nos permita realizar una evaluación del cariotipo o si es posible de microarreglos si nosotros encontramos un cariotipo anormal o la presencia de algún copy number variant que sea anormal nosotros también catalogamos a esta hernia fragmática como no aislada pero si tenemos un estudio ecográfico donde solo tenemos la hernia fragmática con un cariotipo normal o sin ninguna alteración genética podemos hablar de una hernia fragmática aislada que cosas se podrían presentar en una asociación cromosómica o genética básicamente la trisomía 18 a la cabeza que debería ser diagnosticada o sospechada en el primer trimestre del embarazo una tetrasomía del cromosoma 12 como es el síndrome de Pallister-Killian que presenta características faciales específicas especiales y obviamente en el en el estudio de microarreglos podríamos descubrir cuatro de lesiones que son comúnmente asociadas con el estudio de la hernia fragmática cuando nosotros determinamos que hay una hernia fragmática lo que hemos hecho es determinar el nombre y lo que sigue es colocarle el apellido el apellido paterno y el apellido materno y básicamente el apellido paterno está dado por si es izquierda o si es derecha como les dije nos interesa saber hacia dónde está desviado el mediastino y qué órgano es el que ha subido al al tórax en ese sentido lo que nosotros vamos a ver es variables que sean categóricas ok izquierda derecha o hígado arriba hígado abajo pero luego vamos a tener variables que deberían ser continuas como es la relación entre la cabeza y el área de los pulmones o la medida de los pulmones normalmente o antiguamente mejor dicho se usaba la medida de la razón pulmón cabeza razón pulmón cabeza que evaluaba básicamente entre 1.1 y 1.4 lo moderado más de 1.4 algo leve y menos de 1.1 severo pero qué ocurre con el LHR con el LANTU GEDREIT lo que ocurre es que este ratio como ustedes pueden ver a medida que avanza la gestación va cambiando es decir un 1.2 a las 16 semanas no implica la misma severidad que a las 32 semanas precisamente porque tanto los pulmones como la cabeza así como otras partes del cuerpo del feto no crecen a la misma velocidad durante el embarazo de esa forma se tenía que lograr hacer algo que sea lineal durante todo el embarazo y eso está dado por el observe versus expected LANTU HEAT WAIT es decir lo que yo debería esperar o sea cuál es la razón pulmón cabeza que este bebé debería tener a las 22 semanas y qué es lo que estoy midiendo cuál es el ratio pulmón cabeza que este bebé debería tener a las 24 semanas y cuál es el ratio pulmón cabeza que yo estoy midiendo en ese momento haciendo esa correlación lo que nosotros vamos a tener es un porcentaje entre lo observado sobre lo esperado y así le vamos a terminar de dar el apellido a la enfermedad por lo tanto ecográficamente nosotros tenemos que decir que es una hernia diafragmática congénita izquierda con un ratio pulmón cabeza observe versus expected de 26% y allí acaba nuestro diagnóstico cómo hacemos este diagnóstico como les vuelvo a repetir el antohedratio solamente se hacía midiendo la longitud y el ancho del pulmón sobre el perímetro cefálico mientras que en el observe versus expected ratio pulmón cabeza lo que vamos a hacer es comparar mediante una fórmula que les explicaré ahorita más adelante con qué calculadora usar lo medido versus lo esperado qué es lo que vamos a medir lo que vamos a medir es el pulmón contralateral lo que vamos a medir es el pulmón contralateral al defecto es decir si estamos frente a una hernia fragmática izquierda lo que vamos a medir es el pulmón derecho si estamos frente a una hernia fragmática derecha lo que vamos a medir es el pulmón izquierdo hay tres formas de medir la que yo normalmente recomiendo y uso es el longest axis method es decir la que mide básicamente los diámetros mayores dónde voy o cómo voy yo a categorizar esta enfermedad en base al estudio publicado por las publicaciones europeas y relacionadas con el total trial que explicaré más adelante qué consiste y cuáles son los resultados que nos ha venido dando hasta ahora nosotros podemos dividir a la hernia fragmática en base a ese porcentaje de LHR observado versus esperado en leve moderada y severa si el LHR es mayor al 45% en términos generales para no marearse es leve si está entre 25 y 45 es moderada y si es menor de 25 es severa y esto será porque la supervivencia se correlaciona con cada una de ellas es decir cuando es leve la supervivencia sin intervención prenatal es del 80% cuando es moderada la supervivencia es del 50% cuando es severa la supervivencia alcanza casi el 30% como ustedes pueden ver en este cuadro pero recordemos que la hernia fragmática es una enfermedad en realidad perinatal que no solamente involucra a la etapa o al momento embrio fetal sino también la parte neonatal por lo tanto neonatología juega un rol importantísimo en esta enfermedad y este survival rate que les he dado es en Europa precisamente nosotros con otros doctores de distintos países Rogelio Cruz de México Adolfo Echegaray de Argentina Saulo Molina de Colombia Belén Nieto de Ecuador hicimos este estudio para poder ver exactamente lo mismo en el caso de la hernia fragmática congenital izquierda pero en países latinoamericanos y así como les dije que ese que esa supervivencia en el caso de una hernia fragmática severa con un observe versus expected lung to heart ratio de menos del 25% era de casi 30% en Europa en Latinoamérica ni siquiera con un 25% sino con una razón pulmón cabeza observada versus esperada por debajo del 35% o sea incluso para darle más chance de supervivencia se alcanzaba siquiera el 4% de supervivencia el 4% de supervivencia comparado con el 30% de lo publicado en Europa entonces esto refuerza la idea de que prenatalmente ante una hernia fragmática congénita severa se tiene que hacer algo para poder mejorar este survival rate que es realmente bajo y si nosotros evaluamos que ocurre entre 35 y 45% bueno agarramos una supervivencia ya mejor del 40% cuando es mayor al 45% este observado versus esperado el antujet reíto llega casi al 70% se podría decir que obviamente mientras mayor sea el antujet reíto la supervivencia va a mejorar y se logra equiparar con la europea pero cuando es menos del 35% es realmente pobre realmente pobre y en qué consiste entonces lo que tenemos que hacer para poder determinar si es que podemos o no mejorar esta supervivencia en base a una patología afortunadamente rara que viene a ser el caos con genital high airway obstruction syndrome la obstrucción laringea a la cabeza lo que ocasiona es que estos pulmones que no pueden eliminar esas secreciones que normalmente se desarrollan durante el periodo embriológico y que obviamente a partir del periodo canalicular y luego en el sacular se hacen más predominantes estos pulmones se empiezan a llenar de secreciones se hinchan se hacen ecogénicos e incluso cambian la convexidad de sus bases pulmonares las hacen cóncavas de tal forma que empujan incluso el contenido visceral es una patología letal es una patología letal entonces cuando sale esta o cuando se piensa en esta enfermedad se trata de traspolarla a la hernia afragmática y se piensa en un primer momento con el doctor Michael Harrison en Estados Unidos en tratar de bloquear la tráquea lo hicieron primero mediante clips metálicos y de esa forma lograr que estas vísceras que se encuentran en el tórax sean empujadas hacia el abdomen por este pulmón hinchado debido al bloqueo de las secreciones al no salir hacia la cavidad amniótica entonces como cualquier procedimiento intrauterino o experimental se tiene que probar en una en un trial y en este caso se lleva a cabo se empezó lo que era el total trial que viene a ser el tracheal oclusion to accelerate lung growth son las siglas del total trial básicamente es un estudio que se realizó predominantemente en Europa ya terminó ya están los resultados y actualmente están en evaluación estamos esperando la publicación de los mismos para poder definir si esta si esta cirugía fetal si esta intervención está indicada para hernia fragmática severa y para hernia y para hernia fragmática moderada les dije anteriormente que para el cálculo de la severidad de la hernia fragmática ustedes aquí entran a la página del total trial pueden entrar al perinatology también escogen la fórmula dependiendo como les dije de los tres tipos para medir el pulmón yo les recomendé longest axis method o sea la medida del axis mayor escoger el pulmón si es hernia fragmática izquierda el derecho si es derecha escoger el izquierdo colocar la circunferencia cefálica en milímetros colocar la edad gestacional en semanas y días y de esa forma calcular el ratio pulmón cabeza observado versus esperado entonces ustedes en la página van a encontrar los distintos tipos de medición la medición anterior o posterior la medición de acuerdo al axis mayor y la medición del área de acuerdo al trazado en cualquiera de ambos en cualquiera de los tres casos como vuelvo a repetir ustedes van a colocar estas medidas de acuerdo al cálculo que ustedes hayan escogido y una vez que ustedes tienen definido el tipo de hernia fragmática y la severidad de la hernia fragmática ustedes pueden realizar o se puede proceder a realizar este tipo de intervención que viene a ser el feto básicamente por las siglas de fetal endoscopic tracheal occlusion lo que nosotros vamos a hacer es alrededor de las 28 semanas ingresar a la cavidad amniótica ingresar al bebé y llegar hasta la tráquea para colocarle este pequeño balón que se utiliza en neuroradiología neurointervención y es un pequeño balón que va a permitir durante un periodo aproximadamente de 6 semanas bloquear la salida de secreciones de los pulmones hacia el exterior va a permitir que estos pulmones que están empezando el periodo sacular empiecen a crecer de forma masiva y se logre empujar el contenido visceral del tórax hacia el abdomen nuevamente como ustedes pueden ver en esta imagen lo primero que hay que realizar es obviamente una evaluación ecográfica detallada que permita determinar cuál va a ser el punto de ingreso esa es la clave en esta cirugía por dónde voy a ingresar luego de determinar por dónde voy a ingresar y hacer una versión cefálica externa en caso esté cefálico porque lo ideal es tener al bebé empodálico se procede a realizar la anestesia de este bebé que se realiza con una aguja de amniocentesis o un cóctel de atropina para que no se caiga en la frecuencia cardíaca fentanilo para que no sienta dolor y becuronio o pancuronio dependiendo de lo que disponga en su centro para poder paralizar al bebé este cóctel se prepara junto con el anestesiólogo se inyectan a nivel de intramuscular a nivel intramuscular en la nalga del bebé es decir coloco la aguja de amnio me guío ecográficamente pero en vez de llegar solamente al espacio amniótico entro a la nalga del bebé y sé que voy a estar en la nalga del bebé no solamente porque me guío ecográficamente sino porque al momento de sacar el mandril no va a salir líquido amniótico si sale líquido amniótico es porque no estoy en la en el glúteo del bebé luego espero unos 15 minutos que el bebé deje de moverse completamente ingreso con este trocar un trocar especial de aproximadamente 10 french que me va a poder permitir pasar el fetoscopio que tiene un diámetro de 9.2 french y luego con el fetoscopio es que voy a poder llegar hasta la tráquea del bebé y colocar este valor entonces en resumidas cuentas cuando estemos adentro lo que nosotros vamos a ver es primero la boca del bebé luego la lengua luego el epiglotis y luego finalmente atravesar la glotis y este es el balón que nosotros vamos a colocar y que ecográficamente vamos a ver así muy bien vamos a la realidad en la vida real lo que nosotros vamos a hacer primero es probar ese balón ustedes pueden ver aquí es un pequeño balón es realmente pequeño algunos prefieren utilizar pinzas yo he estado acostumbrado a utilizar los dedos desde mi época en Londres que el profesor nos presionaba por tenerlos rápido así que no teníamos pinzas tampoco con el dedo procedemos a permeabilizar el balón armar el equipo es decir un primer paso y quizás el más importante de esta intervención prenatal es armar el equipo armar el catéter una vez que uno arma el catéter uno recién puede dirigirse a ponerle anestesia al bebé y poder realizar el procedimiento una vez que nosotros ya tenemos el catéter armado con el balón dentro del fetoscopio nosotros procedemos a realizar o ingresar dentro del bebé si nosotros hemos escogido un buen punto de acceso nosotros de frente vamos a estar con la cara del bebé no tenemos que estar nadando perdido buscando la cara ya tenemos la cara porque ecográficamente la hemos encontrado o hemos determinado el punto de acceso entonces ustedes pueden ver aquí el ojo derecho el puente nasal el ojo izquierdo la punta de la nariz y luego lo que vamos a hacer es empezar a tratar de entrar por la boca del bebé una vez que nosotros hemos entrado a la boca del bebé vamos a encontrar esto que es el alveolar rich viene a ser el gum las encías ven acá la lengua del bebé esta viene hacia la parte inferior y luego empezamos a nadar o discurrir por la superficie de la lengua tomando el rafe medio del paladar como nuestra guía el rafe medio es nuestra guía entonces que son unos puntitos blancos que nos van a guiar hasta llegar a la úvula la úvula va a ser nuestro siguiente landmark que nosotros vamos a tener para poder decir que estamos en buen camino una vez que nosotros hemos llegado como ustedes pueden ver en el video en tiempo real no está lentificado ni acelerado avanzamos por la úvula y vamos a ver el cartílago de la epiglotis una vez que tenemos el cartílago de la epiglotis nosotros tenemos que pasarlo pero apenas lo pasemos tenemos que doblar porque si no terminamos en el esófago entonces ustedes pueden ver allí quizás esta es la parte más difícil del procedimiento pasar la epiglotis y como ustedes pueden ver girar el fetoscopio y atravesar las cuerdas vocales una vez que nosotros hemos atravesado las cuerdas vocales o sea la glotis vamos a llegar a la tráquea la tráquea se identifica fácilmente por los cartílagos los anillos tráqueales y una vez que nosotros seguimos avanzando tratamos de llegar lo más abajo posible para poder identificar la carina una vez que nosotros identificamos la carina que viene a ser la división como ustedes pueden ver la tráquea en los dos bronquios principales vamos a hacer el balloon deployment o sea vamos a sacar el balón y digo estos términos en inglés porque cuando ustedes lean los artículos en inglés les van a poner estos términos para poder entender y una vez que tenemos el balón procedemos a inflarlo como ustedes pueden ver y lo inflamos con 0.8 mililitros máximo un mililitro y lo que nosotros vamos a poder ver en la ecografía es un balón de 21 milímetros por 8 milímetros o sea un centímetro por dos centímetros salimos y cuando vamos saliendo vamos verificando que todo lo que hemos dejado o todo lo que hemos entrado quede intacto no hayamos producido sangrado no hayamos dañado ninguna estructura salimos a través de los cartílagos tracheales salimos a través de la glotis salimos e identificamos como les digo la epiglotis la úvula la lengua verifico el rafemedio y finalmente salgo de la boca y se acabó el procedimiento entonces el procedimiento a veces se hace ver muy sencillo pero en realidad como les vuelvo a repetir lo más difícil es el planeamiento ecográfico es importantísimo saber hacer ecografía para poder determinar por dónde voy a entrar los beneficios según un estudio de Jacques Yanny en el 2009 fueron que cuando se realiza este tipo de intervención en los pacientes con hernia fragmática severa realmente se nota al ser un estudio retrospectivo obviamente igual no tiene la evidencia máxima del total trial pero se ve que hay una mejoría en la supervivencia de estos bebés con hernia fragmática severa ¿cuáles son los riesgos de esta intervención? básicamente la infección es mínima 1% el riesgo fundamental es la rotura prematura de membranas antes de las 34 semanas hasta un 30% hasta un 30% entonces ¿cómo yo manejo esta enfermedad? no se trata de poner un balón por poner un balón para esto uno tiene que ya ver planificado que tú tienes que retirar tú tienes que estar lo suficientemente capacitado para sacar ese balón porque recuerden que si el bebé nace y está con el balón adentro obviamente se va a asfixiar por lo tanto tenemos que considerar cualquier tipo de altingencia ante una rotura de membranas si rompe membranas yo ya no voy a poder entrar de nuevo fetoscópicamente a las 34 semanas a retirar ese balón voy a tener que hacer dos cosas o sacarlo guiado por ecografía es decir hacer una punción a través del útero como si estuviera haciendo una amnio pero en este caso llegar al cuello del bebé y pinchar el balón y si como le vuelvo a repetir no la tienes bien claro te puedes pinchar una de las carótidas del bebé y se acabó la historia cuando pasa eso como nosotros actualmente en el perú en la clínica delgado hemos realizado siete procedimientos de hernia fragmática congénita y en dos de ellos hemos tenido rotura prematura de membranas y hemos manejado como si fuera un exit procedure es decir en circulación placentaria en circulación placentaria no hemos realizado este guiado por ecografía por la precaución de no dañar las carótidas en cualquiera de los casos el manejo de esta enfermedad como la mayoría de enfermedades que requiere intervención prenatal no solamente involucra al equipo gineco-obstétrico no solamente al anestesiólogo sino también a los neonatólogos y a los cirujanos pediatras todos ellos deben estar al tanto de cuando se coloque el balón de donde está la paciente son pacientes que tienen que estar cercana a la clínica o sea no se pueden ir a otra provincia son pacientes a las cuales se le coloca un pequeño una pequeña cintilla en el brazo que los identifica como que el bebé tiene un balón dentro de la tráquea ante cualquier emergencia que puedan tener donde están los números tanto de mi persona como del ginecólogo con el que suelo manejar estos pacientes para poder manejar cualquier emergencia si no se rompieran las membranas y tuviéramos que retirar el balón fetoscópicamente lo realizamos exactamente igual de la misma forma como entramos es decir ya no a las 28 semanas sino ahora con 34 semanas 34 semanas técnicamente es más difícil realizar la versión cefálica externa técnicamente es más difícil el acceso porque ya el bebé tiene mayor flexión pero como les vuelvo a repetir todo el mundo habla de colocar el balón pero personalmente lo más difícil es sacarlo así que si no has sacado balones o si no te has entrenado en sacar balones no puedes colocar el balón no puedes tienes que haber realizado ambos procedimientos entonces exactamente igual ubico por donde voy a entrar anestesia fetal espero 15 minutos entro con mi troca entro con el fetoscopio con el equipo ya armado para sacar este balón y una vez que ingreso con el fetoscopio lo que vamos a realizar es exactamente lo mismo ustedes pueden ver dedos del bebé nos empezamos a mover para poder identificar los labios muy bien labio inferior labio superior sigan la flechita por donde estoy e ingreso a la lengua o sea a la cavidad oral una vez que ya ingreso obviamente ya no tengo la misma claridad que tenía cuando tenía 28 semanas me guío por el rafe medio recuerden cuando estén perdidos adentro ubiquen su rafe medio esos puntos blancos en el paladar llego a mi úvula mi segundo landmark tengo que llegar a mi tercer landmark ¿cuál es mi tercer landmark? la epiglotis el cartílago del epiglotis y una vez que yo encuentre este cartílago del epiglotis ustedes lo pueden ver acá lo paso ahí está nuevamente el cartílago del epiglotis paso giro lentamente y van a poder encontrar nuevamente las cuerdas vocales llego hasta el fondo y me encuentro al balón es un balón ya distinto ya no es igual está manchado de secreciones y ustedes van a ver ahora que lo que tenemos que hacer es introducir un pequeño estilete con el cual uno cuando compra el equipo viene lo desinfla con el estilete y lo más importante que hay que realizar es colocar un pequeño mini grasper como ustedes pueden ver allí que me permita extraer el balón porque como ustedes pueden ver miren dónde va el balón se va a uno de los bronquios se va a uno de los bronquios por esa razón estoy esperando estamos esperando muy ansiosamente el estudio el estudio publico ustedes pueden ver cómo lo estamos sacando allí el balón y es importantísimo como ustedes pueden ver en el video mostrarlo mostrarlo allí está el balón esa es una de las dudas que tengo ante el nuevo estudio que han publicado me parece fascinante sobre el nuevo Smart Balloon que están sacando en Bélgica un estudio liderado donde participa un muy buen amigo mío el doctor David Basurto de México y la única altingencia que tengo es porque este balón lo desinflarían en base a simplemente campo magnético o sea con un resonador pero se quedaría dentro entonces esa es la única la única altingencia que tendría porque definitivamente dejar ustedes han visto apenas el balón se desinfla rápidamente se va a uno de los bronquios entonces es importantísimo siempre que por más pequeño que sea tratar de sacarlo y si uno tiene la dexteridad para poder hacer el primer procedimiento este segundo procedimiento también lo puede realizar el riesgo de parto prematuro obviamente se va a incrementar pero ya tiene más de 34 semanas el bebé en ese sentido ¿cuáles son los aspectos técnicos? los aspectos técnicos de esta intervención básicamente para los que están interesados en saber la cantidad de anestesia que nosotros colocamos aquí tenemos atropina fentanilo y pancuronio miligramos por kilo de peso la inyección intramuscular a través de una aguja de amniocentesis que normalmente es entre 20 y 21 gauge obviamente guiado por ultrasonido hay algunos que dicen ok doctor ¿cuál es la incidencia de laringo tráqueo malasia? porque usted provoca dilatación de la tráquea realmente es mínima no es significativa y no produce ningún tipo de alteración de calidad de vida a lo largo de la vida obviamente no hay diferencia estadísticamente significativa va a haber casos aislados por supuesto que va a haber pero lo más importante es entender esto que ven a la derecha la duración del procedimiento que si bien es cierto varía entre 3 y 93 minutos normalmente debe ser de 10 minutos la gestación el momento en realizarlo es entre las 28 y 30 semanas 27, 28 cuando es severo máximo 30 cuando es moderado en el primer intento normalmente se da en el 93% de los casos el balón es importantísimo que este balón que lo vende una compañía en Francia es el VALT se llama el balón VALT V-A-L-T esta compañía es importante que ustedes vean siempre la fecha de expiración del balón nos ha pasado lamentablemente que hemos colocado alguna vez un balón que después nos dimos cuenta que había pasado un par de meses y se desinfla y se desinfla entonces hay que tener mucho cuidado hay que predecir los errores para que otras personas no lo puedan cometer como les dije la tasa de rotura prematura de membrana del 30% y el parto antes de las 32 semanas o sea se rompen las membranas tras el primer procedimiento y luego da luz es del 15% o sea hay que hacer una buena consejería con la paciente primero se hace un team meeting donde se reúne el equipo de obstetras neonatólogos cirujano pediatras anestesiólogos y luego todos hablan el mismo el mismo discurso el mismo speech a la paciente muy bien en hernia fragmática derecha lo que nosotros vamos a ver en hernia fragmática derecha es que aquí la supervivencia cambia aquí ya no hay leve moderado y severo aquí hay severo o leve y el punto de corte ya no es 25% sino la razón pulmón cabeza observada versus esperada es del 45% aproximadamente el trabajo de Francesca Russo en Bélgica dice que es 50% en cualquiera de los casos ya no es lo mismo que en una hernia fragmática izquierda y la hernia fragmática derecha como les vuelvo a repetir es de mucho peor pronóstico porque el órgano que sube a comprimir el pulmón es el hígado y es un órgano sólido y por lo tanto tiene obviamente mayor injerencia finalmente cuáles son los últimos slides para concluir un tópico que es sumamente complejo y que es importantísimo entenderlo como tal porque a lo largo de este manejo que no solamente empieza en la etapa prenatal no acaba allí sigue con el parto sigue con la hospitalización neonatal y miren hasta dónde sigue con un follow up de los outcomes a largo plazo empieza con un amnio muy probablemente a las 20-22 semanas después de haber hecho el diagnóstico confirmatorio ecográfico para poder diagnosticar un problema cromosómico asociado como vimos en el árbol en el algoritmo del manejo de la enfermedad luego sigue con el PLAC y así se le llama a la corrupción del balón y el AMPLAC que es el retiro del balón pero no termina allí sigue con la posibilidad de realizar ECMO neonatal el ECMO neonatal tampoco no es la panacea recuerden que hay debido a que es como una diálisis del pulmón vendría a ser un problema en el cual también hay mucha repercusión en el desarrollo psicomotor efectos neurológicos del ECMO por lo tanto hay que tener un buen equipo aquí para poder decidir cómo vamos a manejarlo y en el follow up de estos pacientes siempre van a tener una evaluación de la función pulmonar porque como les dije esta enfermedad es fea no solamente por la afectación de la supervivencia sino también de la calidad de vida por la hipertensión pulmonar residual vamos del periodo prenatal al periodo neonatal y obviamente al seguimiento a largo plazo por lo tanto no se trata de colocar y retirar un balón se trata de manejar un paciente que vas a seguir a lo largo de sus primeros 10 años de vida por no decir más ¿cómo podríamos resumir todo lo que ha pasado en hernia fragmática congénita de acuerdo a este estudio del doctor Kirby primero cuando empezó el diagnóstico entonces los diagnósticos empezaron allá por los años 1800 con el diagnóstico con Morgagny diagnosticando la primera hernia fragmática posnatalmente luego con Bodalek describiendo la siguiente hernia fragmática allá por los 1800 en 1902 empieza la primera reparación de hernia fragmática en un chico de 9 años de edad obviamente debe haber sido una hernia fragmática leve y luego nos vamos al año 1990 hace 30 años el doctor Michael Harrison en California realiza la primera reparación en útero de hernia fragmática congénita es decir abre al útero abre al bebé y realiza esta primera reparación quirúrgica y luego este mismo doctor Harrison realiza la descripción de esta misma técnica pero por vía fetoscópica utilizando como le digo un clip externo metálico para su realización obviamente los primeros resultados no salieron bien por la alta tasa de rotura prematura de membranas y finalmente el profesor Jan DePrest empieza a describir en el año 2004 con el profesor Gratacos y el profesor Nicolaides en Londres una primera paciente de Chipre el país oriundo de Nicolaides de 40 años de edad con hernia fragmática y realizan este feto esta primera oclusión a las 36 semanas si no me equivoco 34 36 semanas y la realizan exitosamente pero obviamente luego el bebé fallece porque obviamente era muy tarde la realización de esta cirugía y finalmente en el 2011 tras perfeccionar este tipo de intervención empezando colocándose el balón a las 28 retirándose a las 34 empieza el total trial 2011 estamos 2020 y finalmente tenemos los resultados respecto a este total trial que muy pronto serán publicados actualmente están en evaluación y podremos ya decir con evidencia científica si esta si esta intervención prenatal realmente sirve no solamente para hernia fragmática congénita severa sino también para hernia fragmática congénita moderada muchísimas gracias muchísimas gracias doctor de verdad que estamos muy entusiasmados muy emocionados por esa presentación tan excelente que ha sido muy comentada por acá muy muy completa muy didáctica de verdad muy agradable muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y de verdad estamos muy contentos de que haya participado de esta actividad y ojalá nos pueda acompañar en otra oportunidad por acá hay algunas preguntas que las vamos a dejar para el final para tratar de resolver algunas dudas que hay acá pendientes muchas gracias doctor bueno para dar continuidad al programa ahora nos acompaña el doctor Saulo Molina con la charla manejo prenatal de la patología pulmonar fetal el doctor Molina es ginecólogo y obstetra del Rosario es especialista en medicina materno fetal de la FUCS es fellow en cirugía fetal y terapia fetal invasiva del Baylor College Medicine y tiene estudios de maestría en educación es estudiante de doctorado en ciencias es el director del programa de posgrado de medicina materno fetal de la FUCS en donde tuve el honor de tenerlo como profesor es past president de FECOPEN y bueno si seguimos con la hoja de vida doctor Molina aquí nos duramos una media horita más doctor Molina siempre un placer presentarlo y recibirlo en estos eventos muchas gracias por aceptar la invitación y bueno lo dejo con el auditorio bueno muchas gracias José por esa presentación generosa y bueno vamos a iniciar entonces la charla me oyen y me ven bien y se escucha perfecto y se ve bien perfecto agradezco infinitamente a José Luis por su presentación y por su amable invitación también agradezco a la doctora Isis Villa presidente de la asociación de medicina materno fetal del Atlántico quienes tuvieron la deferencia de invitarme a completar este evento cuando a uno le toca hablar después de dos maestros tanto en la parte académica como en la parte asistencial como en la manera de presentar de una manera tan magistral este tipo de conferencias como son la doctora Marcela Huitrago y como son el doctor Enrique Gil pues ya definitivamente el reto que se tiene es muy grande y la expectativa que ya me queda es muy poca entonces espero cumplir con las expectativas para completar este evento acerca de la patología pulmonar muchísimas gracias Enrique hemos aprendido mucho como siempre y Marcela como siempre grandes enseñanzas nos han dado la idea es que durante estos 30 minutos podamos conversar algunos temas acerca de lo que es la terapia fetal ya en patología que no sea hernia pragmática pero que tenga que ver fundamentalmente con el tórax esta es mi diapositiva de descargos no tengo ningún conflicto de interés y estas son las instituciones donde yo laboro sin las cuales no podría yo ir adquiriendo la experiencia que he adquirido durante ya casi 18 años y que me permiten dirigirme a ustedes con el fin de mostrar algo de nuestra humilde experiencia quiero que al finalizar la charla de hoy aprendamos a fortalecer los principios básicos del examen ecográfico del tórax fetal esto lo vimos muy claramente con la doctora Ultrago y creo que acá no nos vamos a detener vamos también a tratar de encontrar imágenes anormales creo que aprende que aprendamos los criterios de severidad y de esa manera sepamos cuáles son las indicaciones quirúrgicas que sepamos cómo remitimos oportunamente una paciente y sobre todo que sepamos cuáles son las opciones de terapia fetal con la que cuenta una paciente siempre que hablamos de cirugía fetal o de terapia fetal nos debemos referir a las posibilidades que tiene una paciente en ciertos momentos de su diagnóstico en su embarazo si nosotros nos referimos a alguna normalidad incompatible con la vida y está en un país y en una sociedad que así lo permita como es la nuestra pues seguramente la paciente podrá optar por una interrupción voluntaria del embarazo si por el contrario nosotros pensamos que esa lesión a la cual se enfrenta la paciente y la familia es una lesión corregible al término pues es probable que la expectancia sea lo ético y sea lo indicado en ese momento si esa malformación que nosotros estamos viendo nosotros consideramos puede ser una posibilidad de distorcio en el momento del parto darme un parto difícil un parto complicado seguramente optaremos por una cesárea y miraremos cuáles son las opciones que tendría esa malformación con el fin de determinar lo mejor para la madre y el feto si vemos entonces que hay un efecto perjudicial progresivo y que me produce evidentemente una alteración en el desarrollo de ese órgano seguramente tendremos que intervenir antes la gestación y buscar las opciones cuando definitivamente la prevención o la alteración del desarrollo de ese órgano nos lleve a realizar una terapia inútero que como hemos explicado en esta noche pues definitivamente no es solamente la terapia sino que es el equipo multidisciplinario que interviene prenatalmente y el manejo claro que vamos a dar desde el punto de vista postnatal y cuando hablamos de terapia fetal pues hablamos de muchísimas cosas y existe claramente una terapia fetal preventiva una prevención primaria que el pulmón no aplica mucho en ciertas cosas pero probablemente si sea hacer un diagnóstico oportuno un diagnóstico precoz buscando esos signos que nos enseñó la doctora Buitra dice que esto lo vemos muy claramente en los defectos del tubo neural cuando nosotros en la consulta preconcepcional le indicamos a una paciente sea de baja o de alto riesgo el consumo del ácido fólico también lo vemos en las pacientes con errores del metabolismo como vemos que indicamos la consulta genética y de esa manera orientamos qué posibilidades tiene en cada una de la prole y también lo vemos en las infecciones fetales cuando prevenimos y modificamos ciertos comportamientos de la paciente pero cuando ya hablamos de una enfermedad instaurada definitivamente tenemos que buscar cuáles son las opciones que hay en general para todas las posibilidades terapéuticas y en el tórax no es la excepción tenemos la posibilidad de procedimientos ecográficos percutáneos que son en los cuales nosotros vamos a utilizar el ecógrafo como una guía y vamos a tener algunos elementos diseñados específicamente para ciertas patologías donde vamos a realizar funciones vamos a realizar extracciones vamos a introducir alguna serie de elementos estaría también la cirugía mínimamente invasiva que probablemente en el tórax se limita a dos o tres patologías ya vimos una que es la hernia fragmática otro sería la toracoscopia y probablemente la broncoscopia para alguna serie de membranas que se puedan presentar en los bronquios y los bronquios fuente y que veremos un poco más adelante y de igual manera también algunos estudios que nos muestran en la evaluación de la cavidad pleural aunque definitivamente no es lo que nos reúne esta noche ya que la evidencia no es lo suficientemente importante hablaremos también de los procedimientos de transición esos procedimientos en los cuales nosotros manteniendo una circulación útero placentaria y una buena perfusión del bebé podemos realizar ciertas intervenciones en el feto y interrogo y pongo la cirugía fetal abierta porque tuvo un papel importante en la década de los 90 y digo importante porque abrió el camino para la cirugía fetal pero definitivamente entró en desuso por los malos resultados en términos del resultado perinatal y por supuesto de la prematureza entrando en materia la valoración ecográfica del tórax nos explicó la doctora Huitrago nos da una serie de cortes infinitos que estarían entre la parte axial coronal y sagital que irían desde el cuello hasta el abdomen como vemos acá donde a partir de un corte sagital que estamos viendo en la porción superior de la foto vemos que podemos obtener unos cortes axiales que en el cual el que principalmente nosotros evaluamos pues es el corte de cuatro cámaras generalmente lo usamos evidentemente para la valoración cardíaca pero recordemos que la valoración pulmonar y de otras estructuras también es fundamental también miramos el diafragma las clavículas y otras estructuras que hay en el tórax y que son claramente causantes de cierta patología y que debemos investigar en un momento determinado cuando nosotros miramos esta serie de estructuras tenemos que también estar familiarizados con muchos órganos aquí tendríamos que familiarizarnos también con el timopetal el tibox descrito hace algunos años en muchos papers principalmente de Volpe y de Paladini y que nosotros también publicamos en algún momento determinado y existe la valoración que nosotros incluimos dentro de ahí recomendamos dentro de la valoración que hacemos en nuestra unidad que es la evaluación del plano sagital en donde fundamentalmente dividimos los espacios muy similares a los espacios anatómicos que encontramos en los especímenes de anatomía donde las hojas y los pliegues y los repliegues del pericardio nos indican los diferentes espacios de anterior, medio y posterior en términos del mediastino y el mediastino es fundamental cuando hablamos de terapia fetal porque no solamente nos va a permitir describir desde el punto de vista prenatal de una manera muy precisa dónde se localizan esas lesiones dónde se localizan las estructuras normales hacia dónde se están desplazando que es la base de la terapia fetal sino que además aquí a pesar de que estamos entrenándonos y lo vimos en las clases anteriores para poder encontrar las imágenes anormales aquí sí necesitamos ser muy precisos en el diagnóstico porque las posibilidades terapéuticas varían de acuerdo a las posibilidades diagnósticas en términos del diagnóstico diferencial aquí identificamos el timo vemos los diferentes espacios fíjese que acá estamos viendo un arco aórtico con los vasos que suben hacia la porción cervical y vemos evidentemente las cúpulas diafragmáticas el hígado vemos además cómo dividimos el mediastino superior del inferior aquí lo estamos dividiendo en la unión clásica que se presenta entre el manubrio y el cuerpo del esternón en una línea más o menos ortogonal que debe caer más o menos en la tercera o cuarta vértebra torácica y de esa manera vamos a tener un mediastino inferior y un mediastino superior si a eso le sumamos los repliegues del pericardio vamos a tener entonces diferentes porciones muy topográficas que me van a ayudar a encontrar las áreas de la lesión yo soy un partidario y lo enseño a las personas que tengo a cargo mío y que tengo pues el honor de orientar muchas veces en encontrar diagnósticos topográficos con descripciones ecográficas muy precisas para después ir a buscar diagnósticos sindromáticos y posteriormente diagnósticos etiológicos de esa manera vamos a lograr localizar ciertos órganos ahí estamos viendo por ejemplo el timo y vemos como se desplaza y discurre desde el mediastino superior hasta el inferior y vemos igualmente estructuras cardíacas vasculares muy importantes si nosotros miramos y analizamos este corte ya sin las gráficas vemos que identificamos las estructuras y si comparamos por ejemplo con un mismo plano de un paciente anormal ya vemos como hay una imagen hiperecogénica hacia la parte del mediastino medio que me desplaza toda la silueta cardíaca hacia la parte anterior estrellándola prácticamente contra el esternón y eso ya me ayuda a localizarlo vemos que tiene unos diafragmas íntegros que está justo por debajo del callado y si hago los complementos que nos enseñaron anteriormente desde el punto de vista topográfico ya voy a encontrar cuáles serían las áreas de localización de una probable masa hiperecogénica unilateral que se encuentra probablemente en este lado en el hemitorax izquierdo y ese síndrome de masa torácica pues nos lleva a pensar en posibilidades diagnósticas primero mirar si es unilateral anecoica como por ejemplo acá estamos ilustrando un hidrotórax un quilotórax un derrame pleural podemos además ver la unilateral hiperecoica que estamos ilustrando una masa sólida con un desplazamiento cardiomediastínico importante con un riesgo importante de colapso cardiovascular la unilateral mixta aquí estamos viendo una malformación donde hay un quiste central pero también unas áreas hiperecogénicas alrededor que me indican que hay una figura anormal pero también podemos ver las masas medianas y por eso la figura del mediastino es tan importante para poder localizarla que estamos viendo un divertículo una dilatación esofágica en el mediastino medio que me desplaza toda la aurícula izquierda hacia la porción anterior con colapsos cardiovasculares también importantes que van independientemente del tamaño y por último miraríamos las bilaterales que también las dividiríamos de acuerdo a las características ecográficas en este caso anecoica estamos viendo ilustrando un hidrotórax bilateral donde vemos claramente el corazón hacia la parte media pero vemos como los pulmones están desplazando de una manera bilateral tanto el izquierdo como el derecho hacia la parte central debido a la presión que está surgiendo en ese momento por la presencia de ese líquido pleural o la presencia de las masas bilaterales hiperecogénicas donde probablemente el mejor ejemplo es ese que estamos viendo ahí que es de la atresia laringea entidad que es mortal y que llamamos caos y que en algunas situaciones puede ser tratada y de pronto podemos encontrar algunas alternativas para ese bebé esta clasificación que me gusta mucho es muy importante porque aquí hacemos énfasis en el uso del doppler color y el uso del doppler color no solamente me sirve a lo que propuso aquí en el 2004 de valorar el desarrollo fisiopatológico de la circulación y de lo que está ocurriendo en la masa pulmonar sino porque fundamentalmente la suplencia arterial me ayuda a saber el tipo de abordaje quirúrgico que yo puedo utilizar en un momento determinado es decir cuando yo tengo una masa torácica y me enfrento a ese efecto compresivo que pueda tener yo voy a ver como en el feto puede haber una alteración del desarrollo pulmonar puede haber una compresión de las estructuras mediastinales y el feto puede entrar en polidramios claramente si no tengo un desarrollo pulmonar adecuado pues las posibilidades del paciente en términos del pronóstico perinatal pues va a ser mínimo y de esa manera también voy a encontrarme con unos resultados adversos pero adicionalmente si tengo esa alteración del mediastino con una silueta cardiomedistínica completamente rechazada que se presente un compromiso hemodinámico y el feto se pone hidrópico pues definitivamente las alteraciones en términos de morbi-mortalidad que voy a tener son mayores recordemos que cuando yo tengo un feto hidrópico desde el punto de vista prenatal el riesgo de muerte inútil está superior al 80% es decir necesito saber exactamente cuál es el diagnóstico y cuáles son las posibilidades terapéuticas que tengo con ese tipo de pacientes y adicionalmente tengo que revisar si tengo una afección unio bilateral o si está afectado algunas otras estructuras caso en el cual el problema es la hipoplasia pulmonar o la hipertensión pulmonar como es el ejemplo de las hernias diafragmáticas donde las complicaciones definitivamente son por el mal desarrollo pulmonar más que por la hernia en sí recordemos que cuando tenemos un feto hidrópico y en cualquier valoración dentro de las masas o de la patología pulmonar o torácica debemos hacer un Doppler y debemos estar familiarizados con el Doppler si usted no sabe hacer Doppler y no sabe interpretar las variables Doppler desde el punto de vista de resistencia pues definitivamente es una paciente que debe estar ya en manos de una unidad de medicina materno fetal ojalá con experiencia en terapia predatal fíjese acá como estamos viendo un feto que se encuentra con unas imágenes anecoicas bilaterales con un rechazo completo del pulmón y fíjese cómo encontramos el corazón también un poco descentrado además estamos observando un edema de la piel y los tejidos blandos con una ausencia de cámara gástrica en la parte inferior debido probablemente a esa obstrucción que se está presentando del aplanamiento diafragmático hacia la parte inferior aquí estamos claramente viendo un feto hidrópico que como les dije sin ninguna intervención va a presentar una mortalidad importante debemos analizar siempre y es muy difícil verlo cuáles son las posibilidades que tenemos frente a un feto hidrópico si nosotros tenemos la certeza que esos derrames pleurales sea unio bilaterales me van a ir evolucionando hacia un hidro fetal muy probablemente si yo retiro esa causa que es el hidrotórax sea unio bilateral pues voy a lograr corregir el hidro fetal a la postre pero si lo que yo estoy viendo son unos hidrotórax o quilotórax secundarios a un feto que se puso hidrópico en otras partes del cuerpo muy seguramente no va a mejorar pero recordemos además que esto me debe llevar a estudiar muy bien los pacientes tengo que tener un estudio de anemia un estudio de infección un estudio genético no debo intervenir pacientes con cariotipos anormales salvo en ciertas excepciones que se pueden hacer en los síndromes de Down que no son incompatibles con la vida en fetos que sean deseados en los cuales definitivamente un equipo multidisciplinario debe evaluar cada caso particular e indicar si tenemos la posibilidad de hacer algún tipo de intervención la intervención en este caso desde el punto de vista percutáneo sería hacer una derivación tóraco-amniótica en la cual inmediatamente veríamos cómo extraeríamos ese líquido que iría derivado hacia la cavidad amniótica el líquido pleural y veríamos cómo este pulmón que se encuentra completamente colapsado me comienza a llenar paulatina y progresivamente la cavidad torácica de manera tal que lo pueda corregir aquí estamos viendo un vídeo de algunos de los casos que hemos tenido en nuestra unidad donde estamos pasando dentro de esa cavidad pleural la ubicación inicial de un trocar un trocar de desplazamiento que nos sirve para hacer la introducción de este que es el catéter en doble cola de cerdo que lo estábamos viendo en la gráfica anterior desde que ahí vemos cómo se desenrolla paulatina y progresivamente este catéter y posteriormente vamos a ubicar ese catéter subcutáneo para dejar el extremo que va a ir directamente hacia la cavidad amniótica esto me indica que puede haber muchísimas complicaciones con la postura del catéter puedo tener riesgos vasculares puedo tener riesgos de heridas fetales y de colapsos cardiovasculares fetales puede quedarme el catéter completamente dentro del tórax y no va a cumplir su función puede adicionalmente el catéter quedarme dentro de la cavidad amniótica y perderse o puede quedarme dentro del miometrio suena inverosímil pero pasa y entre más casos usted hace pues más situaciones de estas van a ser riesgos fíjese que el punto en donde desenrollamos la porción proximal del catéter es la más delicada porque en este punto es cuando la punta del trocar puede desplazarme el catéter hacia la pared del miometrio acá vemos claramente cómo se desenrolla el catéter dejándome una porción intratorácica y una porción intra amniótica y de esta manera pues claramente voy a ver cómo tendría una mejoría de este caso el seguimiento de estos pacientes pues tiene ciertos problemas y es que si uno no ubica bien el catéter definitivamente el bebé puede realizar un desplazamiento y no esto ocurre no en un número despreciable casi el 25-30% de los casos es decir debemos tratar siempre de colocar los catéteres lo más posterior que se pueda teniendo evidentemente las precauciones que se tienen esto no es un procedimiento inocuo no es un procedimiento complejo pero si necesita entrenamiento y por supuesto debe colocarse en sitios donde se pueda hacer aquí vemos un caso en el cual se desplazó el catéter entonces definitivamente vemos que queda en la cabida amniótica pues simplemente lo que usted tiene que hacer es volver a evaluar el paciente y ver si necesita colocar otro otro caso en algunos sitios evalúan estos hidrotoras haciendo una toracoséntesis previa en nuestra unidad nosotros no la hacen no hacemos la toracoséntesis previa y directamente hacemos la colocación del catéter también podemos encontrar que los derrames pleurales aunque sean bilaterales pues no me produzcan un colapso cardiomediastínico como estamos viendo acá que a pesar de que son bilaterales no son severos no me produce un colapso cardiomediastínico no tengo polidramios y no tengo un hidrostetal por lo tanto estos casos nosotros los observamos y no los intervenimos el doctor Enrique Gil dijo una cosa importantísima y es solamente si operan pacientes que tengan indicación de ser operados y esto es clave porque recuerden que la terapia fetal va de la mano de la ética del feto como paciente y no podemos operar por operar también debemos fijarnos en diagnósticos diferenciales fíjese que acá lo que más llama la atención es una gran masa que en realidad equivale hacia el pulmón al lado izquierdo pero fíjese que el corazón está lateral desviado hacia el lado derecho además sin eje rotado y ese eje rotado nos está indicando que algo falta acá y acá tenemos un caso de una genesia pulmonar no tiene posibilidades de intervención prenatal pero fíjese que sí incluye este caso dentro de los diagnósticos diferenciales aquí por ejemplo estaríamos viendo masas hiperecogénicas unilaterales ahí estaríamos viendo claramente la posibilidad de esa masa vemos que es mixta porque tiene una parte anecoica que muy probablemente en ese mitórax corresponda a una masa que me está desplazando completamente en este caso hacia el mitórax derecho lo cual me va a producir y estamos viendo alrededor una gran cantidad de líquido lo sé aunque no vemos la foto completa si vemos que el feto no tiene un contacto con las paredes anteriores del útero lo cual me indica que algo está pasando fíjese que es muy importante la valoración en los diferentes planos de examen porque aquí estaríamos frente a un quiste único pero fíjese que cuando hacemos el plano sagital ya nos damos cuenta que son quistes múltiples de diferentes tamaños no confluentes entre sí con áreas hiperecogénicas que también son quistes mucho más pequeños en malformaciones mixtas que podemos ver en ese caso y seguramente si nosotros tenemos un quiste único como en este caso que estamos viendo acá que me desplaza el pulmón hacia la parte anterior y que me va a alterar el desarrollo del mismo pues seguramente si tenemos que hacer alguna intervención entonces aquí también podríamos intervenir con las posibilidades de derivación percutánea que les mostré más adelante y recuerde que es muy importante la valoración de los volúmenes pulmonares nosotros hicimos un estudio hace algunos años en medidas por resonancia donde determinamos que después de semana 28 si la suma de los dos volúmenes pulmonares está por debajo de 34 centímetros cúbicos estos fetos tienen una mortalidad por encima del 95% nuestros de rutina utilizamos la resonancia magnética fetal dentro de la rutina repito de la valoración de estos casos con el fin de que determinemos qué es lo mejor para ellos y ya les voy a explicar otro uso que usamos además de las medidas pulmonares y de valorar la patología que utilizamos en estos pacientes también vemos la valoración acá de masas mixtas pero fíjense que son mucho más pequeñas que no tienen indicación de intervención y lo que hacemos con estos casos es seguirlos de una manera frecuente a veces una o dos veces por semana depende las características ecogénicas de la masa fíjense otro ejemplo de un caso de una masa hiperecogénica unilateral si usted recuerda la que habíamos visto de la masa perdón la que parecía una masa que era una agencia pulmonar dice que acá las características ecogénicas son muy claras con respecto a la otra es decir tenemos que aprender a ver el pulmón normal este es un feto con polidranios y un colapso cardiomediastínico importante a estos casos nosotros definitivamente cuando vemos que tienen esta alteración pues lo que nosotros hacemos es mirar varias líneas de manejo acá estamos viendo la aplicación de una sustancia vasoactiva desde el punto de vista de la contracción que puede producir en el músculo liso vascular que es el polidocanol este fue un procedimiento descrito hace ya más de una década por el grupo de Caracas en cabeza del doctor Carlos Bermúdez y todos sus colaboradores en los cuales después de haber hecho varias observaciones determinaron que esto producía una mejoría en la masa nosotros los hemos hecho en algunas oportunidades más o menos unos 12 casos en las unidades que yo dirijo los resultados en realidad son muy buenos el tema es que la mayoría de los estudios que nos van a mostrar los verdaderos resultados en términos de la masa sólida unilateral que generalmente es una malformación adenomatosa quística tipo 3 o malformación de la vía aérea y pulmonar como la debemos llamar en la actualidad es una masa que hasta en el 30% puede tener una mejoría espontánea luego la aleatorización de estas pacientes para estudios aleatorizados doble ciegos que me permitan controlar los sesgos y controlar la población pues es muy difícil está muy lejana y no contamos a mi conocimiento con ese estudio luego definitivamente nos basamos en las opciones de la experiencia como en la mayoría de las cosas en medicina fetal dice que acá tengo otra imagen muy similar con un colapso en este caso de la aurícula izquierda empujándome el corazón hacia adelante y hacia el hemitor hacia izquierdo fíjese que además la masa la vemos en la foto que empuja el corazón hacia adelante y adicionalmente tenemos que hacer un doppler que nos muestre donde está la vascularización con el fin de determinar las posibles causas como lo dice Acheron en 2004 nosotros acá buscamos tres posibilidades fundamentales o es una malformación de la vía aérea pulmonar caso en el cual la irrigación va directamente en la arteria pulmonar o es una irrigación directa de la aorta caso en el cual sería un secuestro bloco pulmonar intravestralobar o que sea mixta es decir que sea un híbrido en donde encontremos las características de esa clase este es un estudio recientemente publicado en una revisión sistemática de la literatura donde nos indican el uso del índice del volumen del radio en términos del CVR es decir el volumen de la masa contra la circunferencia cefálica este es un índice que introduce el doctor Timothy Cromerholm en ese momento estaba en el Children's Hospital de la Filadelfia ahorita trabaja en el Hospital de Colorado y esto lo hizo más o menos hacia finales de los 90 principios del 2000 presentaba un póster inicial en el Congreso de Medicina Materno-Fetal de la Sociedad Americana en la cual indica que existe la manera parafraseando el LHR pero aquí en este caso midiendo la masa y no el pulmón contralateral comparado con una medida de crecimiento que nos permita saber si esa masa es lo suficientemente amplia como para causar algún tipo de dificultad y aquí en esta revisión sistemática pues se concluye que definitivamente que a pesar de que no existen unos pérdicos lo suficientemente importantes desde el punto de vista metodológico con respecto si los comparamos a otro tipo de patologías pues aquí definitivamente el CBR nos permite clasificar muy bien nuestros pacientes este fue un estudio que nosotros publicamos hace un par de años en el cual tomamos un grupo de pacientes les mediamos el CBR y posteriormente le dábamos una quimioterapia con corticosteroides esta terapia con corticosteroides fue escrita hace más o menos 15 años y se describió en esos pacientes que iban a llevar a parto electivo o que iban a llevar algún tipo de finalización del embarazo y evidentemente al ser prematuros utilizaban la maduración pulmonar se dieron cuenta que los fetos a los cuales se les aplicaba la maduración pulmonar presentaban un volumen de masa disminuido en el momento posterior a la atención y esto llamó la atención de los investigadores nosotros hicimos lo mismo pero aplicamos el CBR previo y luego posterior con el fin de evaluar los cambios que se podían producir y fíjense que acá en este box plot esta gráfica de bigotes estoy viendo como la media en los pacientes a los cuales se les aplicó los corticoides disminuyó de una manera estadísticamente significativa nosotros venimos usando los corticoides en ciertos casos específicos de una manera digamos paulatina lo usamos como parte del tratamiento estándar de estos pacientes y definitivamente acá lo principal es escoger el paciente y claramente tenemos siempre que mirar la vascularización en el 2011 aparece un estudio muy importante una revisión de la literatura publicada por el grupo holandés encabezado por Oepkes y por lo priore recuerden que Oepkes sí es materno fetal pero Enrico lo priore es neonatólogo eso hace una dupla maravillosa porque permite hacer un manejo integral del desgusto desde el punto de vista parenatal y postnatal aquí evidentemente para el manejo de las masas pulmonares es muy importante la valoración del doble pero recuerden que también hay masas pulmonares que son mixtas unilaterales y la vimos ahorita en la masa secundaria entre comillas a la hernia fragmática cuando vemos la cefalización del flujo de la mesentérica inferior descrito también por el doctor Soso Lavarría y que ya Enrique nos explicó muy bien adicionalmente dentro de esto nosotros buscamos la vascularización con el doble acá lo estamos viendo no solamente para medir los índices sino para mirar de dónde se origina que estamos en una masa sólida unilateral hiperecogénica con una irrigación directa desde la aorta lo cual nos indica que es un secuestro el doctor Rogelio Cruz Martínez introduce esta técnica con una publicación muy interesante parafraseando dos o tres estudios previos que habían sido publicados a finales de los 90 y principios del 2000 donde definitivamente se buscaba la manera de realizar una ablación de este vaso nosotros venimos realizando este procedimiento indicamos claramente el vaso verificamos que no sea una masa híbrida verificamos que sea evidentemente un secuestro con una irrigación directa de la aorta y aplicamos una cánula específica generalmente yo uso una cánula número 18 pero yo la ablación la hago directamente con un láser tengo un nosotros nuestro grupo maneja el láser de diodo de 940 nanómetros y pasamos a través de esa aguja 18 de esa cánula una fibra láser de cuarzo de más o menos unas 600 micras llegamos directamente al vaso y cuando pasamos la fibra láser pues realizamos una fulguración luego verificamos con el doppler con el doppler color la presencia de perdón la ausencia de flujo y en ese momento ya retiramos el procedimiento es un procedimiento complejo acá estamos viendo otras intervenciones prenatales que se pueden presentar este fue un caso que tuvimos hace algún tiempo Rogelio publica 15 ya debe tener el doble o mucho más que eso todos sabemos el volumen importante que se maneja en México y específicamente en Querétaro acá tenemos nuestra masa pulma nosotros llevamos 6 casos con unos resultados muy favorables y de acuerdo a las revisiones de la literatura pues es un volumen importante que sigue creciendo aquí tenemos nuestra cánula a través de ella está pasando la fibra láser dentro de la cual vamos a realizar esa fulguración vascular identificamos acá como estamos mostrando en el video la imagen vascular lo identificamos la masa y luego realizamos acá el ingreso de la cánula es muy importante la localización adecuada del entrenamiento para realizarlo porque las lesiones vasculares que se pueden presentar acá son desastrosas y pues definitivamente si no estamos indicados o preparados para ello pues no debemos utilizarlo y sobre todo si no tenemos los elementos técnicos que necesitamos para este examen y al final esta es una ampliación ahí se lo veo en blanco pero lo que yo quería mostrarles es lo que vemos en la fulguración láser luego que realizamos la ablación tanto del vaso como de la masa descrita este es otro ejemplo de imágenes de cogenicidad mixta unilaterales claramente acá vemos una circunferencia abdominal con ausencia de cámara gástrica y está ausente pues porque evidentemente esa cámara gástrica está dentro del tórax en un caso de una hernia diafragmática acá no me voy a detener mucho Enrique nos explicó de una manera muy interesante este fue un estudio que publicamos varios grupos latinoamericanos en los cuales pues se buscaba cuál era la verdadera digamos naturaleza las complicaciones que podíamos tener en nuestros fetos latinoamericanos y evidentemente en los sitios donde se coloca el balón traqueal nosotros en este momento no lo estamos colocando colocamos más o menos unos ocho balones el pronóstico de estos fetos en los que lo utilizamos pues ya de entrada venía muy mal y no lo hemos vuelto a colocar estamos esperando los resultados de total trial sin embargo aquí en general como nos explicó Enrique pues se busca un feto que tenga la indicación acá estamos viendo cómo se introduce y cómo se extrae el balón traqueal ahí Enrique nos mostraba claramente pues cómo la extracción traqueal requiere también en un entrenamiento y puede llevar a complicaciones nosotros generalmente lo sacamos con un grasping como vemos ahí lo tomamos por el lo tomamos por el por el sitio inicial del del balón y después de que lo tenemos agarrado ahí sí lo desinflamos con el con el punzón que él refería que se pasa por el otro puerto el fetoscopio eso lo hacemos para que no nos corra el bronquio porque como ustedes ven es un cuerpo extraño después es mucho más difícil de extraer este es otro estudio que nosotros publicamos esto está esperando ser aceptado para publicación que fue un caso de una desviación traqueal secundaria a una malformación adenomatosa quística mixta de predominio número uno en el cual nosotros realizamos un éxito en un embarazo gemelar monocoreal biomniótico hasta ese momento solamente seis o siete escritos en la literatura y aquí pues lo que yo quiero mostrarles fundamentalmente es la evaluación prenatal que nosotros hacemos con la ecografía para mirar la desviación traqueal el índice de Teddy fue un índice que fue descrito más o menos como hacia el 2011 2012 por el grupo de Houston específicamente el Baylor College en ese momento por Oloyinka Olo Tuye y por el doctor Darrell Kass que eran los cirujanos o que son los cirujanos pediatras del grupo de medicina de cirugía fetal de esa institución y ellos pues básicamente las medidas en resonancia lo que hicieron fue medir la distancia que había desde la espina hasta el área donde encontramos la tráquea y la desviación de la tráquea si esta medida nos da más de 12 milímetros pues definitivamente vamos a enfrentarnos a una sospecha de una alta una alta sospecha de desviación traqueal y una dificultad importante en el momento de la intubación nosotros usamos el índice de Teddy en la resonancia magnética pero también lo estamos y estamos en este momento haciendo un estudio observacional en el cual queremos aplicar la técnica de la resonancia haciendo las medidas en la ecografía sabemos que la valoración cervical en la ecografía es un poco más difícil pero definitivamente en nuestros casos siempre lo hemos hecho y definitivamente nos lleva a esto a poder planear una intubación tranquila este es un caso de una masa cervical en un procedimiento exútero intraparto en el cual nosotros tenemos una experiencia mediana al abordaje de estos casos cuando sospechamos una intubación difícil recuerda que aquí no solamente es una intubación difícil como en el caso que estamos viendo por una masa cervical bien importante sino también por alteraciones intrínsecas o extrínsecas que hagan pensar que la reanimación de este feto no va a ser adecuada eso nos lleva fundamentalmente a manejar la vía aérea a manejar la oxigenación central tener una adecuada monitorización del feto nosotros generalmente usamos un pulso oxímetro hacemos una ecocardiografía continua y adicionalmente si es necesario canalizamos el feto para manejar los volúmenes sabemos muy claramente que los volúmenes placentarios que se manejan en el periparto son deficientes por lo tanto reanimamos el feto de una manera activa mientras lo tenemos aún conectado a la percusión placentaria este fue un artículo que publicamos el año pasado por nuestro grupo de trabajo en el cual mostramos nuestra experiencia con las diferentes con los diferentes casos que habíamos tenido en tratamiento de exútero intraparto y aquí pues fundamentalmente mostrábamos cómo dividíamos esas indicaciones no solamente en los problemas cervicales sino también en los problemas torácicos y claramente en lo que nosotros hacíamos tanto para retiro de tapón como en las hernias diafragmáticas que no llevábamos a una cirugía pero en las cuales teníamos una desviación mediastinal importante en algunos casos nosotros entramos por ejemplo con el otorrino en el cual hacemos una valoración de la vida aérea superior e incluso valoramos parte de los bronquios con el fin de mirar la desviación mediastinal y ayudar en el momento de la intubación manteniendo siempre una monitorización fetal importante y en esto fundamentamos nosotros nuestra técnica aquí por ejemplo estamos observando un caso en el cual probablemente uno de los catéteres que pusimos en los videos anteriores en los cuales pues teníamos una malformación anomatosis quística y acá ya está el feto después de operado el neonato además siempre mantenemos una comunicación importante con el laboratorio patología con el fin de verificar si el diagnóstico prenatal que estábamos sospechando era el que teníamos y claramente si definitivamente teníamos una certeza diagnóstica aquí están nuestros casos con nuestra experiencia acá solamente quiero referirme a los casos más frecuentes de alteración pulmonar de oxigenación que estaría dado por la hernia de afragmática la malformación anomatosis quística o la vida aérea y pulmonar el hidrotórax y las masas cervicales fíjense que acá a diferencia de otros estudios pues tenemos unas indicaciones mixtas lo cual nos lleva evidentemente a digamos adquirir una importancia relevante en lo que es la desviación de la vida aérea en la sospecha de la intubación complicada hasta ese momento nosotros publicamos creo que algo así como 69 casos en la actualidad ya tenemos más de 200 casos sigue siendo la hernia de afragmática la más frecuente esto es la experiencia reunida de más de 16 años de trabajo y adicionalmente acá incluimos los casos de similex que ustedes saben que es el manejo que nosotros damos con un éxit convencional a la gastrosquisis vamos a ver algunos casos fíjese que acá tenemos unos quistes pulmonares y es importante el entender que el manejo de la masa pulmonar y de la patología pulmonar acá incluso creo que estamos con José Luis Pérez quien estaba asistiendonos en este caso fíjese que el manejo de la masa pulmonar es netamente prenatal como se dijo claramente es un manejo integral es un manejo perinatal que incluye todos los actores de esta situación de atención fetal en la cual pues nosotros realizamos una intervención prenatal pero estamos muy pendientes de la intervención que se hace en el periparto los procesos de adaptación y claramente el seguimiento que se haga con estos pacientes acá estamos viendo otro caso en el cual valorábamos quistes únicos o los derrames o los derrames pleurales la valoración prenatal que es muy importante y obviamente el paso del catéter que es muy importante y que ya vemos que es una medida que cuando está bien indicada salva la vida un éxito de colocación por encima del 90% es un procedimiento que si usted tiene la experiencia si usted tiene la pericia para hacerlo pues no le va a tomar mayor problema nosotros no realizamos sedación fetal esperamos a que él esté en una posición adecuada eso nos toma un poco de tiempo pero generalmente lo logramos así hay que tener la precaución de que esto es una aguja muy gruesa es una aguja número 11 y si tenemos una placenta anterior pues el procedimiento estaría contraindicado una aguja número 11 contra la placenta pues definitivamente sería destrozar el cotiledón y probablemente tendríamos una pérdida inútero acá estamos viendo el seguimiento que se le hace buscamos la valoración del chon a veces hacemos la ecografía tridimensional para mirar la ubicación del chon fíjese como vemos que aunque persiste algo de línea pleural de línea del derrame es diferente a lo que estamos viendo un pulmón que ya está llenando el espacio pleural y que definitivamente ya va a tener un desarrollo mucho mejor que el caso de pulmón colapsado que ya teníamos al final del ejercicio fíjese que solamente tendríamos una pequeña cicatriz que fue la cicatrización secundaria al paso del trocar y generalmente estos casos pues son vigilados por cirugía pediátrica durante muchos años en el seguimiento buscando evidentemente la función pulmonar acá estamos viendo otros casos de irrigación donde nosotros lo que buscamos es mirar la vascularización mirar qué tipo de masa es y saber si la podemos intervenir en un momento determinado esto nos ayuda mucho al diagnóstico y sobre todo para preparar la posibilidad de realizar una buena terapéutica para las malformaciones de la vía aérea y pulmonar sólidas netas es decir la tipo 3 nosotros no fulguramos el vaso recuerda que esta está irrigada por rama de la pulmonar si se fulgura directamente la pulmonar va a fulgurar directamente el ventrículo derecho y lo que tendría es una muerte intrauterina nosotros aquí fulguramos el interior de la masa lo cual nos ha mostrado de acuerdo a las técnicas holandesas y los estudios publicados por el grupo de Bepkes unos resultados muy similares de estos casos llevamos más o menos unos 7 casos aquí estamos haciendo otro caso de estos en los cuales pasamos nuestra cánula y a través de la cánula vamos a pasar nuestra línea láser que es la que utilizamos para fulgurar el parénchima del pulmonar claro evidentemente al fulgurar una masa pulmonar también se corre el riesgo de que si no realizamos una localización adecuada del catéter en el punto donde vamos a realizar la fulguración o la ablación láser pues vamos también a fulgurar un tejido normal o tejidos vasculares que pueden crear consecuencias a largo plazo que aunque están en investigación aún no se conocen y que debemos tener en cuentas como terapeutas metales acá vemos cómo se está pasando la línea láser a través de la cánula número 18 acá estamos llegando al punto donde encontramos la masa o el vaso en este caso la masa y la fulguración que realizamos intersticial dentro de la misma masa fetal otro caso en el cual ustedes acá pueden mirar la masa como desvía el gran polidramios la irrigación directamente de la pulmonar lo cual nos muestra que es una malformación de la vía aérea y pulmonar y siempre la realización de la resonancia magnética que tenemos unos cortes coronales y unos cortes agitales pero fíjense que es evidente la desviación de la vía aérea esto va a dificultar por supuesto la intubación y puede comprometer incluso la vida del feto la vida del neonato en ese momento o puede comprometer evidentemente su salud luego este feto lo vamos a llevar a un procedimiento exútero intraparto como estamos viendo ahí manejando la vía aérea realizando una monitorización adecuada de estos fetos realizando todos los procedimientos que necesitemos hacer en ese momento mientras tengamos una adecuada perfusión de la placenta y después decidir si esos casos van a ser llevados a cirugía de manera inmediata o va a ser una cirugía un poco más adelante nosotros alcanzamos a realizar al principio algunos casos de cirugía abierta dos en general cuando todavía era aceptada pero pues definitivamente en la actualidad como ustedes saben no existe ninguna cabida para cirugía abierta desde el punto de vista torácico si existe la posibilidad de inyectar algunas sustancias por ejemplo la cabida pleural con el fin de realizar una pleurodesis existen aún reportes de casos en unas series de casos largas pero es importante que ustedes conozcan hacer el seguimiento postnatal y evidentemente el seguimiento de patología acá tenemos un caso de masa hiperecogénica bilateral algunos reportes en los cuales se dice que puede ser una membrana en el bronquio este es un caso que tuvimos donde la atresia de la laringe que es esta parte era completa por lo tanto era un feto que no tenía ningún tipo de posibilidad al igual que este otro caso que tuvimos miren las grandes masas que vemos hiperecogénicas y cómo están digamos desplazando el corazón hacia adelante y hacia la parte media realizando evidentemente el riesgo de unos hidros fetales importantes por el colapso cardiovascular que se presenta pero las masas hiperecogénicas a veces no son tan grandes y monstruos sino que a veces son estas áreas hiperecogénicas bilaterales que me están indicando otras cosas entre ellas posibilidades de infección y que claramente no son indicaciones en este momento de terapia por lo menos no de terapia en directa desde el punto de vista pulmonar los tumores mediastinales pues para terminar tal vez este es el más curioso que les muestro que es un divertículo un divertículo esofágico central que me estaba desplazando la aurícula derecha hacia adelante una falla cardíaca incipiente no tiene posibilidad de tratamiento inútero y fue un feto que llevamos al procedimiento exútero intraparto el pronóstico en general entonces va a depender de los factores asociados ya lo vimos desviación cardiomedastínica otro tipo de lesiones que el cariotipo sea normal que tenga un doppler dentro de límites normales que no tenga hidrops el tamaño de las lesiones es fundamental la desviación mediastinal y por supuesto que el feto no tenga una alteración hemodinámica que me lo vaya a llevar a la muerte creo que al finalizar de esta charla fortalecimos los principios básicos del examen ecográfico el tórax encontramos y sabemos diferenciar imágenes normales de anormales aprendimos los criterios de severidad sabemos los criterios de remisión y adicionalmente sabemos que estos casos si son bien escogidos pueden tener oportunidades de terapia fetal que están al alcance de un manejo multidisciplinario estos no son casos que se deben manejar en el garaje de la casa estos son casos que se deben manejar de una manera seria de una manera responsable y por grupos multidisciplinarios que conozcan y que estén entrenados para ello no me queda más sino agradecerles a ustedes su invitación agradecer las instituciones a las cuales pertenezco estos son mis email de contacto por si quieren escribirme y estos son algunos de los fetos con resultados perinatales como siempre digo también como tengo estos resultados exitosos también tengo otra foto con resultados perinatales inadecuados pero lo más importante es la ética de la medicina fetal el abordar la paciente con sinceridad el abordar la familia con las opciones terapéuticas existentes y claramente el ofrecer situaciones reales y no situaciones que definitivamente no vayan en pro de la salud de nuestros bebés muchísimas gracias a ustedes por su atención muchísimas gracias doctor Molina por su excelentísima presentación magistral presentación de verdad que le agradezco mucho por esa generosidad en compartir todo su conocimiento toda su experiencia con nosotros y esperamos como siempre que nos siga acompañando en próximas oportunidades estamos un poquito colgados del tiempo pero aquí hay varias preguntas vamos a resolver solo tres preguntas en aras de dar finalidad al tiempo de manera oportuna entonces vamos a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes la primera pregunta es para la doctora la doctora Marcela está por acá doctora Marcela bueno si está por ahí bueno entonces comencemos con una pregunta que le hacen al doctor Gil y es con respecto a cómo se debe hacer el seguimiento de los pacientes que se le colocan el balón el balón de oclusión tracheal y después de retirado el balón cómo se hace el seguimiento de esos de esos bebés y cómo es la finalización del embarazo cómo se debería planear la finalización del embarazo una muy buena pregunta porque normalmente así como cuando se hacen cirugías para gemelos nos olvidamos de la parte del control post quirúrgico y así como en los embarazos gemelares es clave el manejo semanal post quirúrgico para evaluar la presencia de una probable TAPS en el caso de la hernia fragmática congénita es importantísimo primero que no se desinfle el balón es decir a la semana esos controles se hacen semanales a las 29 a las 30 a las 31 a las 32 a las 33 es importantísimo siempre medir el balón siempre asegurarnos de que no se desinfle en segundo lugar evaluar la razón pulmón el ratio pulmón-cabeza observado versus esperado porque esa es la forma en que nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos o de que el balón está ejerciendo un efecto aquí hay que tener algo muy importante nos pasó en Londres que la paciente desarrolló diabetes gestacional se le coloca el balón y aparentemente el pulmón empezó a crecer de una forma impresionante al final la bebé nació y no respondió la forma de monitorizar la oxigenación en el primer día es con el VOI el Best Oxygenation Index que se le hizo a la paciente al bebé una vez que nació y no respondió entonces no se olviden no se olviden que si bien es cierto el feto en nuestro paciente está dentro de un entre comillas hospital o cuidados intensivos como ustedes les quieran llamar que es la madre y si nosotros descuidamos a la madre o si no no la controlamos por eso se llama medicina materno fetal las intercurrencias que puedan ocurrir en la madre van a afectar al bebé así que no podemos descuidar ese aspecto y en tercer lugar una vez que retiramos el balón si es que todo fue favorable y no se rompieron las membranas es importantísimo que tanto a las 35 36 y 37 semanas ecográficamente sigamos monitorizando el crecimiento de los pulmones pero también añadamos que ante el hecho de tener dos procedimientos invasivos el riesgo de rotura prematura de membranas va a estar allí latente por lo tanto tenemos que estar buscándolo tratando de captarlo porque no vaya a ser que se nos pase una rotura prematura de membranas hagamos o se lleva a cabo un acorio una acorio y terminemos en un desastre entonces esta intervención este tipo de cirugías requiere que se cumplan las tres palabras en el concepto de medicina materno fetal hacer medicina en la madre y en el bebé y simplemente ya para terminar vi que había una pregunta muy interesante con respecto a la posición del estómago y el doble de las arterias uterinas la posición del estómago es un indicativo complementa para poder estudiar la severidad de la hernia fragmática tenemos cuatro grados grado uno cuando no se ve prácticamente el estómago arriba es bien difícil de ver porque es solamente intestino lo más común es que sean el grado dos y grado tres lo cual el estómago está en la parte anterior del tórax en la parte tres está ligeramente a la mitad y lo peor es la parte cuatro que está tirada al fondo pero que realmente nos dice la posición del estómago el ascenso del hígado el ascenso del hígado por lo tanto si el hígado sube sabemos que la situación se complica entonces como les vuelvo a repetir hablemos el mismo idioma la razón pulmón cabeza observada versus esperado es quien nos da el apellido y todos los demás complementos incluyendo el doble de la arteria pulmonar del tronco de la pulmonar incluyendo la posición del estómago simplemente complementan lo que ya hemos categorizado mas no cambian el diagnóstico es es básicamente la conjunción de todo pero teniendo un punto o un eje central muchas gracias doctor enrique y finalmente una pregunta para el doctor molina con respecto a los catéteres de derivación torácica que en que momento se deben retirar si tienen si se retiran después de en que momento se deben retirar y como sería que consideraciones tener bueno es una muy buena pregunta muchas gracias la idea es que nosotros retiramos los catéteres de derivación toraco-amniótica en el momento del en el momento de que finalizamos la gestación es decir no se retiran como el tapón traqueal antes de la gestación o lo retiramos durante un éxito es muy importante que los fetos sean desembarazados en un sitio que tenga experiencia con esto porque en el momento de desembarazar tenemos que cambiar el catéter tenemos que clampearlo para no cambiar el hidrotórax o el evotórax que teníamos por un neumotórax que puede hacer tensión inmediata y poner en peligro la vida del feto nosotros lo que hacemos es que llevamos el feto a un éxito le damos una protección de la vida aérea lo monitorizamos le clampeamos el catéter lo cambiamos por un tubo por un tubo de tórax haciendo una toracostomía cerrada directamente con el grupo de neonatología con el grupo de cirugía pediátrica y una vez conectado ya el feto o en ese caso ya el perineonato a la oxigenación la monitorización y a una trampa que me ayude a crearle el vacío para seguir extrayendo el líquido que se encuentra en la cavidad pleural pues vamos a lograr ya complementar y continuar el estudio de estos casos para poder dar el tratamiento definitivo entonces se retira en el momento en el que desembarazamos la paciente y se retira también de una manera específica con un protocolo claro bueno muchísimas gracias doctor Molina por su por su amable participación muchísimas gracias doctor Gil por acompañarnos también esta noche y muchas gracias a la doctora Marcela de verdad que fueron unos panelistas del más alto nivel muchísimas gracias de verdad por engrandecer este evento quiero darles saludos de parte de la doctora Isis Villa que tuvo unos problemas de conectividad pero que los saluda muy amablemente desde la asociación de medicina materno fetal del atlántico también y que muy agradecida por haber estado acá con nosotros muchas gracias y gracias a todos los participantes por estar acá y la resistencia hasta el final siempre más de 100 personas todavía conectados y de verdad que muchas gracias nos vemos a la próxima están todos cordialmente invitados a este simposio que es el simposio que estamos organizando en la asociación de perinatología y medicina materno fetal de Bolívar para el 21 de noviembre sábado 21 de noviembre que es un evento virtual de manera sincrónica todos cordialmente invitados muchas gracias y feliz noche que descansen muchas gracias a todos José un abrazo un abrazo Enrique un abrazo Marcela muchísimas gracias a los participantes un gusto verlos